Nuestro invitado especial, bueno, no sé si estoy apuntando hacia el lado correcto Está arriba de ti, está arriba de ti Quiero confesar que cuando apareció el último Hoy, como que... De que la generación era más del segundo de Amazing Spider-Man Porque hubo gritos Se empezó a oír, ¡Eeeeh! ¡Qué emoción! ¡Bude, güey! ¿Qué hacemos? Vamos a ver, Spider-Man Pero antes hay que tomarnos un shot de tequila Palomitas están iguales ya también La está que es el juego, palomitas están iguales Uy, perdóname Acá está solo la común La común, lo decimos La común, no, no Debo admitir que la única sorpresa que no me esperaba Fue cuando salió Matt Murdock de Netflix En vista de que aparentemente se lo tatuó en las nachas Ya habíamos comenzado desde hace rato Entonces he dicho, ¿saben qué, amigos? Yo creo que sé dónde está Mario Está en Toluca Y es que dijo, no, sí, ya me lo anoté No hay pierde Se lo tatuó en las nachas Y seguramente está sentado Y de tanto hacerle así, pues se le borró Entonces no está Pero te toca, te toca, te toca O sea, dilo tú Ah, ya comenzamos Ya, ya, ya Alten calor Ya, ok ¿Ya está el meme y todo eso? Ya, todo Gracias, David Ok Ok Bueno Bueno, bienvenidos a otro Ceno Show más Aquí en su lunes, como siempre David Javi Nuestro invitado especial Bueno, no sé si estoy apuntando hacia el lado correcto Está arriba de ti Mati Guy Y yo sea su servidor en otro ¿Qué vas a hacer? Tú me avisas cuando Ya, ya Bueno, que es corte inmediato, ¿verdad? Sí, sí Bueno, estamos aquí Bueno, como pueden ver, hace falta Mario Mario está recuperándose de una cruda realidad que tuvo Pero esperemos que ya el martes, el martes Pues mira, en el mejor de los casos Ojalá esté sufriendo una cruda Y si no, pues, qué feo ¿Tú crees que él tiene cruda moral? ¿Crees que va a tenerla? Mira, no sé si es moral Solo esperamos que le duela físicamente lo más posible Ah, ok, está bien, sí Sí, porque de que le dé pena no estar aquí ahorita No, yo creo que está, digo, a huevo de la que me salvé Ya tengo el pretexto y eso se llama cruda Pero el tema Bueno, esto es un especial, amigos Es la primera vez que agarramos un tema Y lo vamos a expandir mucho Nos gusta mucho el tema Es la primera vez que agarramos un tema Y lo hablamos dos meses después Sí, además Ya cuando Es que lo que queríamos era Dejar que todo el mundo la viera Porque nos enteramos que hay un pequeño país En Tanzania Bueno, en un país Tanzania es el pequeño país Donde apenas estrenó la semana pasada Entonces queríamos evitarles también los spoilers De hecho, literal, yo creo que Hay una plataforma en medio de la nada En el océano Donde creo que es un país No me acuerdo Sí, lo que dijo Javi, sí Ah, es Hay un país en una plataforma Que esté en medio de la nada Creo que apenas estrenó Ayer Ahí Entonces ya podemos hablar con spoilers Para Que muy bien Petrushko Y Para Fimekroba Ellos son nuestros fans De ese país Plataforma Que Todavía no hablen de eso Porque Todavía no veo la peli Ya la vieron Nos mandaron mail Y pues ya podemos hablar del tema Y pues No sé A lo mejor Exacto Nos mandaron una foto así Con su playa Ya la vimos con su boleto Así en un idioma Que no entendemos Lo bueno es que YouTube Puede traducir a cualquier idioma Este podcast en español Así Ajá Bueno, videopodcast, ¿no? Sí, videodcast Videopodcast Me gustaría Me gustaría empezar Por las anécdotas De cómo fue Porque lo platicamos Un poquito Fuera de 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 la grabación Es decir, del stream La La costumbre De cómo fue Su experiencia En el día de estreno Porque Creo que es la primera vez Que yo creo Los cuatro Hemos ido De regreso al cine Y lo vivimos De una manera Rara, ¿no? Empezamos por Por Mati Yo creo que sería lo Ideal Ajá, sí El editado Siempre primero Sí, querés Te puedo contar Las dos veces que fuimos Porque ya fuimos a ver Dos veces Sí, claro Fuimos ver El preestreno Que justo Concimos fecha Dijimos Vamos al cine Más recóndito Hay uno cerca De acá Dijimos No va a haber nadie Conseguimos Unas últimas butacas A las once y media de la noche Llegué y estaba Estotado De gente Nunca dice cine Tan lleno de gente Y encima ya llegás Ya hay Tres, cuatro personas Disfrazadas de Spiderman Chicos disfrazados de Spiderman Están todos Mike Morales Spiderman Peter Por tanto Y la verdad que la experiencia En el cine fue una locura O sea Cuando pasa Lo importante Sentí En un partido De fútbol Sí Un grito La gente llorando Después Es una experiencia Increíble Increíble Que estuvo buenísimo Que se haya vivido así Y me pasó tanto En el preestreno Después la volvimos a ver Una semana después Igual Literalmente lo mismo Los mismos momentos Los momentos más importantes Cantos Risa El famoso Pero si quieres También ya dimos El momento Porque ahorita Llevamos libres de spoilers Cuando aparece El segundo Spiderman Yo ya fui Y dije Bueno Que aparezcan los tres Tom Jola No me importa nada O sea Vengo a ver Los tres Tom Jola Era una posibilidad Que se haya tres Que sean tres Tom Jola Veo que se abre el portal Y veo que está del otro lado Y dije No me digas Ya está O sea Era Yo ya sabía Que era verdad Porque era demasiado fuerte O sea Spoiler Pero siempre Viste Puedes jugar con tu corazón En tu momento Y cuando atraviesa la pantalla La gente hace No No Es que el traje Se saca la máscara El toque Y todo No te la puedo No Fue una locura El cine Yo me agarré La butaca Fue Estaba con Sofi Y le apreté la mano Más o menos Ese momento Fue increíble Increíble Y vivir ese cine Así explotado Fue una locura Me sentí En un Final de fútbol Final de mundial Todo grito Todo increíble Sí debo confesar Que cuando apareció Todo bien El último Hoy Como que Es que la generación Era más del segundo De Macy De Spiderman Porque hubo gritos Pero no fue tan fuerte Como con No se empezó a oír ¡Eh! ¡Qué emoción! No es Espera Que está tan arrugado Pero Sí, sí Y nada Se oyen un par de niños Diciendo ¿Y ese viejito quién es? ¿Ese quién es? ¿Papá? ¿Ese es Spiderman? En mis tiempos Spiderman Tirate Ese sacerdote Porque además sale Con el cuello Hasta acá ¿Ese es sacerdote? ¿Quién es? Le hubieran dejado Un poquito de barba Para disimular También un poquito Para que se verá Lo mínimo decir Ya está rucón Ya pasó por ciertas cosas O algo así Para que se veara Como Wolverine Pero ese Peter Parker Justo se vería así A esa edad O sea, es que esa es la cosa Ese Peter Parker Se veía con su trajecito Todo chistoso Ahí O sea, yo creo que Sí se vería exactamente así De arrugadito Todo chistoso De arrugadito La vida no pasa en vano Ustedes también les tocaron Esas reacciones de gritos Ahí en el cine Es que yo También Yo tengo una Anécdota muy cómica De cómo fue Esa primera vista De la película Porque fue horrible La vi de la peor Manera posible Pero tenía que verla O sea, yo sabía Que tenía que verla Día uno Por el tema De los spoilers Y este Un amigo dijo Conseguí boletos Para un autocinema Que se me hace Lo más seguro En pandemia Para verla igual En un cine recóndito Lejísimos De aquí Muy Aquí en Ciudad de México Muy al norte Ya casi estado Que es Perinorte Ahí montaron Un cinecito Un autocinema Muy Muy precario Con unas lonitas De que yo Íbamos llegando En el coche Y había una pantallita Muy pequeña Yo dije Ah, pues ahí están Las promos Los combos Las palomitas El refresco Los nachos Ya que nos van Acomodando en el coche Dije No manches Esa es la pantalla O sea, no es como El coyote Que el coyote En autocinema Coyote Y un marco No, el coyote Está bien Ambientado Para que se vea Decente O sea, la experiencia En autocinema Es más anecdótica Porque el audio Es malo La imagen es mala Y sabiendo eso Tú vas al autocinema Y este No te puedes quejar Si ya sabes a lo que vas Sí, exacto Esta lonita Donde estaban proyectando El menú Y que después Proyectaron Spider-Man Tuvieron la osadía De proyectar Spider-Man En esa lona Estaban Tenía como unas luces Indirectas alrededor Y ven que la película Casi en su mayoría Es de noche Sí Yo me perdí La mitad de la película En esas partes En las partes Donde meten A lagarto En esta jaula De cristal Yo sabía que era lagarto Porque estaba gruñendo No, mano Estaba gruñendo El balance No, terrible Terrible Íbamos con Este amigo Su esposa Y su hijo Y íbamos un amigo Y yo atrás Su hijo es chiquito Y pues también Como, bueno Se durmió Rápido Y cuando pasa Esa escena Que eso fue lo chido A pesar de que Era un autocinema Y todo La emoción Era real Y en todo En todos los carros Sí se escuchó Así como dice Mati Como de final de fútbol Y ahí en el carro Los tres peludones Gritando Y el niño dormido Y fue como ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y es como Ah, perdón, perdón No mames Es Andro Es Andro Porque también También creo que el timing Está bueno De que te avienten Primero a Andro Y después a Toby Obviamente ya sabes Que si está uno Es muy probable Que también esté el otro Y cuando invoca a este señor El otro círculo Y ves a ese Después dices No mames Si es Toby Ya no gritas tan fuerte Que como con Andrew Pero Pero sí está la emoción Y eso de que Lo ves Como con el trajecito Lo veía más brilloso Desde que se iba acercando Al círculo Y dije No manches Este no es Este vato no es Tom Holland No es Tom Holland No son tres Tom Holland Vamos, vamos Ajá Y es como Si el traje es diferente No mames No mames Es otro Y sí Sí ya después En general Pues es eso Fue mi primera vista La vi cuatro veces Este Una Fue una Sí una normal Una hasta con mi mamá Este Una con la familia Ya completos Este Y no Y sin pedos De todos los formatos Además porque dije Ahorita la vi feo La voy a ver Al cine Como Como Dickner Cano Sí, exacto Se merece Guau Qué experiencia Y tú sean Pues bueno Y pues yo Este Pues se puede decir Que la vi Un poquito normal O sea Sí estaba hasta la madre Este El cine O sea Sí estaba Súper lleno O sea Nunca Uno diría pues no Pues igual y por la pandemia Por algo así Y todo Pero no O sea Estaba Atascadísimo El cine Y fue como Guau O sea Sí O sea Esta madre Movió Movió a muchas personas A salir O sea Aparte de que había un montón De gente disfrazada O sea Había un montón de gente disfrazada Eso fue lo más chistoso Porque si era como Persona Persona normal Normal Disfrazado Persona normal Disfrazado Persona normal Y así O sea Sí hubo Personas que fueron Disfrazados Literalmente Como ¿Cómo vas a ver la película Si tienes la máscara puesta? Pero bueno Pareciera la mole Ajá Parecía convención de cómics Sí O sea Sí de hecho Sí parecía convención de cómics Entonces este Apenas si conseguimos Lugares Para Para verla El día Del que se estrenaba Porque Pensamos que Obviamente en Facebook No iba a faltar Los spoilers Aunque Creo No sé Si había o no Esta vez Como casi no Casi no ocupo Facebook Entonces Para mí Fue como Ah bueno Tal vez si no la veo El mero día Que se estrena Tal vez no hay tanto problema Pero este Bueno Por no arriesgarme A ver spoilers En No sé En Instagram En En todos los lugares Porque En todos los lugares Puede haber En una avioneta Pasando en el cielo Igual Ándale Sí Y luego En los reels Que luego ves en YouTube Igual Igual Y salen los spoilers Entonces dije No Porque en YouTube Y luego sí Luego sí consumo Varios Varios horas de YouTube Entonces igual Y por ahí Se sale una historia Un reel Donde sale Algún spoiler Y dije No me lo quiero No me quiero spoiler Entonces ya Fui a verlo Ese día que se estrenó Pero me tocaron Los peores lugares Bueno fui con mi primo Y un amigo Y nos tocaron Los peores lugares Fue como Casi en la esquina Y así como que Uno Como en triángulo Uno acá Otro acá Y hasta acá Por suerte A mí me tocó El de en medio Que es un poquito más para acá Pero pues así Yo lo veía como Así La pantalla estaba allá Yo lo veía como Así Lo bueno es que No me perdí De las escenas Como la primera vez Que David dijo Que no pudo ver nada Lo bueno es que Pues ahí mínimo En el cine Si lo puedes ver En pantalla Y pero pues si La gente Súper emocionada O sea Si era como Gritando O sea Si como que No en serio Pero Pero Prácticamente No sé si les pasó Pero gritaban por todos Era como O sea Como que Si siento que Hay una parte Donde es genuino El grito Pero siento que En otras partes Es como Ok está bien Siento que tienes Demasiado hype Tienes demasiado hype Está bien que te emociones Pero no por cualquier Cosita que aparezca Está bien Emocionate por las cosas Que sí Pero sentí que Que se emocionaron Por así Por no sé O sea Andrew levantado la mano No sé O este O Toby decía algo No sé Así como Ok está bien Yo entiendo el hype Yo también estoy muy hypeado Como ustedes Pero Con las frases Pero siento que Estaba arreglando un poquito La experiencia Ajá Sí Pero como dijo la frase Siento que estaba arreglando Un poquito la experiencia Sí sobre todo O sea Ahí no sé Ahí fue raro Porque como que Todos se quedaron así callados Y fue como Creo que hasta uno estaba Creo que así Hasta se escuchó La tristeza en el ambiente Solamente como todo Cuando dijo la frase Yo creo que No fue grito Siento como Así de Ah la dijo Algo así O lo dijo Entonces Sí exacto Entonces La vi Yo la vi así O sea La primera vez que la vi Y de ahí De hecho Es la primera película De Marvel Que no veo más De una vez O sea No 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 se prestó La oportunidad De ir Antes de irme Es que yo iba A Chilpancingo Se estendió justamente En las fechas Que yo iba a ir A Chilpancingo Y en Chilpancingo Como que Cuando se alza Subió al camino De la serpiente Ándale Cuando me subió El camino De la serpiente Y me fui a casa Este Iba a salir Y de hecho Había quedado Este De salir Creo que un día Antes de irme Pero pues se canceló Y ya Ya no Ya no pude verla Como se puede decir En una No se Quería En una Tal vez Sentarme en medio A disfrutarla ¿No? Pero ya no la pude ver Por segunda vez Entonces Y en Chilpancingo Pues no encontré El tiempo Como para poder ir O sea Entonces Es la primera película Que si me hubiera gustado Ver más de una vez Todavía de estar Pero Vamos a verla No creo que esté No voy a chingar Hoy lo revisé ¿Y sigue? Oye sigue Ah ching Si quieres Vamos a verla saliendo También nos llamamos A Martín O sea Sí No La neta No fueras de mal Si tengo ganas de verla Si dices que todavía está en cine Me la voy a buscar Quiero ir a verla O sea Ya no sé Como que me faltó Pero sí O sea Creo que me faltó Me faltó verla Una vez más Sí en estreno La vi una vez Y la vi en la esquina En estreno acá en los cines Era lo único que había Creo que a la par Estuvo la de Encanto Pues la quitaron Es como Quítate tú Sí no O sea Película que llega Película que sigue peleándose Con el Hombre Araña Por lugares Es que En México ya es la película Más taquillera De la historia Entonces sí es como Él le ganó A Endgame ¿No? A Endgame Le ganó a Endgame Sí No de hecho Ahora te voy a contar mi historia ¿Has oído la tragedia De Dart Javier? El sabio De Dart Javier el sabio No Pero Había una vez Un Sid Que le encantaba El Hombre Araña Vio todas las teorías Acertó todas Pero Un día Él se fue a formar Al cine Yo fui directamente El día que abrieron La taquilla Fui físicamente No comprarlo en la aplicación Porque la aplicación se había caído Fui físicamente a formarme Dos horas Para poder conseguir mi boleto En la sala VIP Porque sabía que iba a haber Más espacio Entonces no me tenía que preocupar De que estuviera engentada Me iban a traer mi comida Todo hermoso Hice ese esfuerzo En la mañana del estreno Abro para ver el video Abro para ver las métricas De xenomenoide Y en eso En mis recomendados Aparece Escena de aparición De Andrew Con el anillo ahí Y yo de No Spoiler noide O sea me pegó así Y me quedé como Lo compré a las 6 de la tarde El día del estreno O sea No debía haber pasado Nada 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 tenía sentido De que así Nomás me le quedé viendo Hice como todo mi esfuerzo Para borrarlo Cerré YouTube Dije No voy a hablar con nadie Esto no pasó Como Es una larga de llorar En posición fetal Esto no pasó Esto no pasó Y Pero bueno No importa Aún así Me aventé La verdad Debo admitir Que mi primera experiencia Fue muy Fue muy padre Mi hermano y su novia Fueron con Como era época navideña Se compraron ellos Los suéteres feos navideños Del hombre araña Sí También los vi por ahí Los vi por ahí Estaban bien bonitos Fuimos a verla Todo Yo para esto Yo ya me había preparado Me aventé un maratón Para ver todas las películas Del hombre araña Lo cual al principio No soy tan fuerte Pero luego te das cuenta Que son como unas 8 películas Que te tienes que ver Porque tienes que ver Las 3 de Tobey Maguire Sí son 5 Y las Son 7 Sí son 7 Son 7 películas Pero está bien pesado Porque también se ha lo dicho Sí lo hice Lo hice de hecho Sí Y no sé tú Pero sí ayuda mucho La experiencia Porque hay referencias Hasta minúsculas Como el hecho de que Cuando aparece Alfred Molina Como Doctor Octavius Suena su música Tan 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 Y yo me metes Hay cues musicales Yo andaba feliz Creo que los dos gritos Más sinceros De toda la función El primero Bueno obviamente El más grande Es cuando aparecen Los hombres araña Aparece a Andrew Sobre todo con Andrew Porque es el primero Sí No es que como Mati dijo Sale Andrew A huevo va a salir Tobey Que para mí Era medio obvio De ok Consiguieron a William Defoe Y a Alfred Molina No creo que vayan a parar Como decir ¿Sabes qué? Pues es que Tobey Cuesta caro Según esto Tobey sale caro ¿No? O sea En su momento sí Pero era en un momento Cuando las películas No hacían lo que ahorita Ahorita lo que quiere Tobey Maguire Es más barato Que haber traído a Iron Man En las otras películas De él Sí Ojalá algún día revele En cuánto costó Traer a cada personaje Para saber si en verdad Había unas entrevistas Que habían antes Que me daba mucha risa El que se ve El que se ve que hasta pagó Por estar en la película Es Andrew Sí Se le veía muy contento Dijo invítenme un café Y yo estoy Porque Sí Porque Se ve feliz O sea Yo creo que soy más feliz Sí Sí Se ve súper feliz Justo cuando volví a ver Las de Amazing Spider-Man No voy a No voy a La verdad Si no son tan buenas películas Como las demás Pero debo admitir Que Andrew Garfield Sí da muy buen papel En realidad Yo creo que es La estructura Porque en guión Su relación con esta Gwen Es preciosa Es lo mejor De esas películas Yo creo que es más bien La estructura del guión Y ahí se ve cuando son Y decían No wey Queremos hacer Un universo cinemático Como el de Marvel Tú mete villanos Va a quedar bien chido Pero hay muchas cosas Que funcionan Y me gustó Que le dieran la oportunidad A Andrew De demostrar Que él Es un gran Hombre araña Es un gran Peter Parker Y que todavía Porque yo creo que Con las pocas escenas Que tiene aquí En No Way Home Porque la neta Me hubiera gustado Tener muchas más Pero con las pocas escenas Que habían de él Lo redimieron De una manera tremenda O sea Yo creo que a todos Se les queda la escena Cuando él salva A MJ Y él no tiene que decir nada Él no tiene que decir Que era igual Que con Gwen Él no tiene que decir Que él por fin lo logró Lo ves en su cara Cuando la cacha Y todo mundo Toda la audiencia Todos sabemos No mames O sea La manera de sus ojos Que está llorando Es decir Ese güey pasó años Pensando en que la cagó En ese momento Y hoy Hoy lo corrigió Hoy lo corrigió Es como Era todo gacho Que lo hubiera También hubiera fallado Igual que sería Pero con mi voz Sí Lo consiguió Lo consiguió Aprendió de él Que redimierlo No, fue hermoso En esa escena El cine Se empezó El típico clima Que está mal Y escuchaste Y empezaste a escuchar Hay gente llorando Y fue como Opa Ay güey Sí llegó Esperen Esperen Vamos a traer a Mario Muéstrame a Mario X 23 A Miguelita 69 Maldito Hola ¿Cómo estás? Estoy crudísimo Como cuando Mario Ah no sé Ale en un video Te Pues no Ya llamamos media hora Pero Sí fue como Tobey Maguire Esos que de pronto Aparecieron No me voy a comprometer Pero estaría chido Meter ese efecto Estaría chido Sí Estaría muy bueno Hacerle así De muestra A Mario Y que saliera Ese Mario Pues ya está el Q Y miren amigos Y miren amigos Llegó Este Andrew Mario Sí Este no es Mágico Y es que además Llegó así bien galán No me acuerdo Cuando llegan Eh Mario Bueno no sé si Javi Ya había acabado Su anécdota Ah bueno Nada más iba a poner Del Segundo La segunda vez que lo vi Este Segunda vez de Javi La segunda vez Estuvo La verdad es que Ahí es donde Ya resentí El hecho de que Los cines estuvieran atascados Porque Me tocó ver Estaba yo sentado Y adelante de mí Había una fila De diez niños Y Uno habría Esperen Pero uno habría supuesto Wow Van a estar haciendo ruido No El problema son Los dos ñoños de atrás Que decidieron Comentar toda la puta película Y decir Todas las referencias En voz alta Mientras tosían Y era como de Era como Hijo de perra No es como Güey no mames ¿Quién es? Aparte eran como Comentarios pendejos Era como de De fan de las puras pelis No No sale Tobey Maguire No sale Son comentarios tipo Ah no manches Estaba bien fuerte El Tom Holland Yo le parto a su madre Ah Eran fifas Dije no manches Saludos a los fifas Que queremos mucho Pero hay un estereotipo Pero aparte Comentaron todo Ah Y ese es el Doctor Octopus ¿No? Si seguro lo que va a hacer Es esto Estoy yo de No mames Güey ya cállate Por favor Y luego era No Es que No mames Que eso está bien Bien chido Güey Yo no mames Que sea porque Estén comiendo Palomitas Hasta que Fuego Algo así Es que las palomitas Al hablar Y está comiendo palomitas Hace que todo se hace Y se les atoró el chill En pandemia Es que Mati En México Aquí no sé Si también se apoya Pero ya tenemos Aquí tenemos unas palomitas Con un chilito Muy muy picocito En polvo Palomitas Palomitas Uy perdóname Acá está solo la La común La común La común La común Es la de quichilla Sal y mantequilla ¿No? Sí Claro Es que acá como que se volvió popular Como tener de sabor Ahí de quichilla Es que sí El México y la gastronomía Es un tema Porque es como Ok amigos Ya patentamos La palomita Con mantequilla Ahora que sigue Mira podemos ponerle Tamales Cueritos Esquites Garnitas Cueritos Cueritos otra vez Ajá Y Sabor esquite Es que es lo que yo quiero Amigo No y es que Además hay Dos como cadenas Populares de cine Y cada una Tiene como Su Su Este Su roster De sabores Entonces ya no vas al cine Porque te gusta el cine Vas por las palomitas Que tiene Son muy diferentes Unas se deshacen rápido Y otras no No depende Quiero preguntarles De aquí a los senos ¿Qué palomitas? O sea Matigay no Porque No Es que es una pregunta De México Ok ¿Qué palomitas prefieren? ¿Cenas de Cinemex o las de Cinemex? Cinépolis Prefiero Como cine Como cine Prefiero a Cinépolis Como palomitas Como palomitas Cinemex Sí Exacto Últimamente También día lo mismo Cinépolis Se me hace más bonito Se me hace más cómodo Pero las palomitas De Cinemex Saben más ricas Sí Y tienen más variedad Y tienen más variedad Ahí de aventar Es que Mati Aventaron Palomitas Sabor Oreo Palomitas Oreo Y tienen palomitas Chips verdes Palomitas Las de Chile Creo son de Tajín Esto que es como Un chilito muy famoso De acá Chilito en polvo Chilito en polvo Que se le pone Las de mantequilla normal Y las naturales light Por si quieres cuidar la línea Me da mucha intriga Cómo debe ser La palomita Con otras cosas Porque yo acá Las conozco dulces O sea Típico su mantequilla Me da mucha intriga Mucha curiosidad Las de caramelo Las de caramelo También son famosonas Estos a mí me gustan Ya no las combinan Con cosas Yo suelo Suelo pedir Nacho Yo cuando voy al cine Me compro la guía grande Nacho Los como rápido Porque no puedes leer Los subtítulos Y después Una palomita chiquita Para disfrutar Es que Eso también Te compras tu combo Y regularmente Empieza la película Y ya no tienes nada Fíjate que Lo que dijo Mati Es cierto Por eso a mí No me gusta pedir Nachos En el cine Porque siento que Como tengo que estar Viendo la película Y estar agarrado Siento que voy a embarrar todo Y es como No me gusta Tener las manos Entonces por eso Es como Y en la oscuridad No puedes ver Donde está el queso En los comerciales Sí, exacto Entonces por eso es como No me gusta pedir a mí Nachos Por eso Porque No me gusta Abancharme Entonces las palomitas Como así Y ya Mi problema Mi combo es Hot dog Palomitas Javier Tienes que probar Tienes que probar Clasimex Voy a ir Voy a ir Es que Las de cine No es que estén malas Es un tipo de palomitas Un poco más chiquitas Entonces se deshacen muy rápido Con la salsa Cuando les pones Valentina Y Aguantan chido Y hasta el final Se aguardan todos Pero bueno Yo cuando fui a ver Endgame En estado de ebriedad Este Como un error Y Fue la segunda vez que la vi La fui con unos amigos Y estábamos muy ebrios Y fue como de Échale salsa Y este Javi fue Ese vato que estuvo Comentando toda la película Exacto No Porque me dormí Me dormí toda la primera mitad Pero Hubo un momento En el que No sé qué tanto Porque yo estaba como Dos ebrios No sirven para nada Y fue como Échale salsa a Valentina Y yo tengo las palomitas Y mi amigo Yo creo que ya es suficiente No a mí me gusta con un chingo Total Fue tanto que se vació la cajita Y se cayó Y entonces Estamos en la fila Y nada más veo como se quede Como todo esto Toda la merma Toda esa plaza de palomitas Con esto Y yo Ay no Y obvio como ebrios Estamos que ahora que Hacemos dos formas Y obvio repetimos el mismo error Pero ahora pasó Que chica su madre Que alguien limpia esto Que él levante Pobre Perdón Señores empleados de Cinepolis Supongo que era Sí Cinepolis Porque él no va a otro lado Él no va a otro lado No, así se fue en Cinemex Es en Cinemex O sea Fue Fue a echar Mierda A Cinemex Para dejar limpio Su Cinepolis No estaba sabrio Y entonces no sabría decir Porque esas palomitas Estaban arruinadas Pero no es culpa de las palomitas Es culpa de mi amigo Cuando Podría ser Cinepolis Porque las palomitas de Cinepolis Se aguadan Con tanta salsa Podría haber sido Es que cuando tienes Es que cuando tienes un caldo De salsa No hay mucho Que pueda ser una palomita Amigos Acabo de recordar Que yo trabajo en Cinepolis En Cinemex Entonces Entonces se cancela todo Las palomitas de Cinepolis Son las mejores Amigos No No escuchen Lo que estabas diciendo Antes Exacto Y Mario Acaba de ser cancelado Por su propia empresa Y Mario Se quedó desempleado Bueno Entonces Spider-Man ¿Qué pedo? Tu película Pero fíjate Ahorita que hablamos De Spider-Man Y de cosas de ebriedad Me acuerdo que Con Mario Tuvimos la de Spider-Man La primera de Spider-Man Ebrios Sí, la de Andrew Garfield Ahorita me acuerdo Y no la recuerdo Muy bien Que digamos Solamente fue como Mames Me estoy mareando esto Porque Spider-Man se columbia A todas partes Ah no mames ¿Qué está pasando aquí? Tuve que volverla a ver Porque la neta No entendí mucho De lo que estaba pasando Pero Ahorita que estamos Hablando de eso Es cierto La de Andrew Garfield Era un viernes social Vino aquí De la familia Fue tomar todos Tomamos un shot Saludos Y fue como de Güey ¿Qué hacemos? Vamos a ver Spider-Man Pero antes Hay que tomarnos Un shot de tequila Antes estábamos tomando Estábamos tomando Y era como Pues un viernes normal Porque pensábamos Que íbamos a Enfiestar ahí en el depa Pero nos acordamos Que pues Se estrenaba La película Ajá Pues vamos a verla Nos acordamos Que el cine Está aquí Enfrente Entonces Vamos a verla Sí Porque sí Estaba cerca De la casa de Mario Era prácticamente De bajar Y nada Solamente ir Enfrente Y ya está Qué buena experiencia Ustedes nunca han visto Una película así De Marvel Aunque sea Ya la vio él Con la de Enfrente Bueno Javi sí Pero no sé Si Mati o David David Este La de Supermembers Ah sí Con usted Fuimos con Con Cell Muerto Yo estaba crudo Ahí Yo estaba muerto Ahí en el anasal Pero este También para No desviar Como a tal Ahora A Superman Mejor que Mario nos cuente Su anécdota De esa primera vista De Spider-Man Y si nos da chancito Le contamos a Mati Esa anécdota Que también están Muy chistos Ya se fue No no quiero Hacer nada Ok Ok No no te preocupes Mario No te preocupes Lo canceló Sin Époli Ah ya Mario Exacto Lo canceló Lo cancelado Lo ver No vas a estar hablando De mi estúpida Lo canceló ¿Qué fue eso? No 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 tiene ninguna idea De pronto fue como De que se ha roto Y salió el logo De Cinepolis Y se apagó su cámara Usted está hablando Mal de Cinepolis Usted está hablando Mal de Cinepolis Y no permitimos Que haga ese tipo De asco La gente Que está hablando De comer No lo aceptamos Mi primera edición De Spider-Man La primera Me tardó un poco Porque es COVID Y dije No qué asco Hay un chingo De gente viéndola No comes tú Dos que fueron Luego En serio Vas a decir Es que no escuchaste Mi anécdota La voy a escuchar Cuando veas el principio Pero tú Fuiste vacío No fuiste En el momento No Pero ahorita Vas a escucharlo Después Ajá Sí Vas a ver Bueno cuéntanos Es lo malo De llegar Sí Me perdí las historias Bueno Ya Y como sea Yo sí estaba así De ver Es que está bien Bien el cine Y en eso Pero ya quería verla Y No me acuerdo Porque No sé si tenía algo Que hacer el fin Y dije No es que ya Se estrenó el martes Y dije Pues A ver Qué tal está Y había una función Como en las 7 4 7 No me acuerdo Como en las 7 Y estaba Medio vacío Dije Esta es mi oportunidad Y ya compré los boletos Fui Mi combito rico Que Un combito rico Tuve que ver cuánto duraba la peli Para saber cuándo empecé a tomarme Mi lujo Ya estamos en esa edad Porque Mario planea todo Mario está conometrado Sabe su La dilatación de su Finter y todo Una hora antes de que acabe Empiezas a tomar Otro tips Eso sí está chido Es cómodo que atrase Atragantes con tus palomitas Te mueres Te tiene que aguantar Si se atraganta Es porque Es selección natural Exacto Si te mueves con las palomitas Es selección natural Exacto Estúpido Tú por haber comenzado Comer las palomitas antes O por tener la garganta Muy estrecha Oh no Tienes que aprender A ser más abierto de garganta No No Mario ¿Por qué eres así? Porque eres de la madre O sea Pues al principio Iba bien Pero Tristemente Aunque me salve De todos los spoilers Me pasó lo mismo Es como de Si van a hacer algo Con lo del multiverso Que salga ahora O sea Ya no lo aguanto Necesito verlo ya Ya no lo aguanto Y Pues Entonces al principio Aunque estaba bien Si la volviera a ver Quiero que Si era como de Ah está chido Siento que se me haría lento Porque Bueno ahorita siento que estaría chido Pero en ese momento Se me hizo un poco lento Porque era Ya quiero que pase algo Respecto al universo Algo O sea ya quiero que salgan Mis Spiderman Ajá Ajá Casi lo mismo Que me pasó con Civil War Que va a salir Spider-Man Y toda la película Y todo Que va a salir A la mitad de la película O sea justo Justo la razón Por la que no querías ver Spoilers De todas maneras Te pasó Pero de todos Se dan cuenta De que Spiderman Es el que mueve al mundo Spider-Man Movió este pedo Es un gran personaje Y ya cuando Salió Yo no sabía Que iba a salir El Duende Verde Eso sí ¿Eso sí no lo sabías? Que chido Que bueno Eso es chido Es que vuelvo a lo mismo Porque Mario No vio ni trailers No vio nada Claro En el segundo No En el primero Te tiran como una cosa Una bombita Y en la segunda Ya te 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 Sí Ah que pasó No sabía Que iba a salir Este culero Sí Te comió mi cocho De describir Este A William Dafoe Bueno El Duende Verde William Dafoe Es un culero Es decir Es el villano más culero De Spiderman De hecho Está bien cabrón De hecho me gusta Como hay como Una línea temática En todas las películas De Tom Holland Porque en la uno Tony Stark le regala Un traje En la dos Tony Stark le regala Unos lentes Y en la tres El Duende Verde Le regala Una putiza A Tom Holland En la tres Le regalan Una putiza Básicamente Le regala El bar mitzvah Lo vuelve hombre No sé A ver culero A ver culero Es un bautismo Muy especial Lo de ser Spiderman Ahora que se te murió El tío Bienvenido Lo verdadero Acá tienes el traje Anda a saltar Sí Sí Digo que todavía Falta hablar de eso Falta hablar también De eso Del finland Sí No No Pero bueno Mario Síguenos Platicando tu historia Cuando ya salió El Duende Cuando salió El Doctor La verga Ya se está poniendo Bueno este pedo Este Sí sentí que a veces Que algunas cosas Eran medio Porque era combinar La seriedad De las otras películas Con la comedia De Disney Entonces sí Habían momentos Que decían Ok Como Jimmy Fox Pues en su película Estaba bien cricoso Y aquí era como Si Entonces Entonces No sé No sé Sí No estoy diciendo Que no Pero Si estaba mejor Pero Más bien Como que Le faltó algo Mejoró Pero le faltó algo Se acaba de onda Un poquito Sí Pero me gustó Me gustó Ya cuando Vamos a La carnita Cuando ya salen Los otros dos idiotas Dos idiotas En el multiverso La película Otros dos idiotas Está muy genérico Ese referente Se me hizo Muy tonto Cuando Como los Sacaron La verdad El primero Sí me gustó El de Ahí sale Y todos Gritaron Bueno Todos gritaron Porque yo no Dice Porque él Como con Shang-Chi No se emociona Con nada Yo Yo solo dije Ah mira Se lo hicieron Que chido Y se sentí chido Cuando salió Andrew Digo Sí 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 Y Cuando hicieron Lo mismo Para Porque no Siguió Haciendo Así Para invocar Más Spider-Man No Ajá Qué pedo Pues se le acabó La batería A su dedo No sé Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que hubieran usado Otra forma Para sacar Algo más De hecho En esa parte Estoy de acuerdo Con Mario Siento que la forma De presentar Los Spider-Man O sea Estuvo bien Pero siento que le faltó Es de clímax No lo sé Ahí se les hizo fácil El hecho de decir Como se los presente La gente va a flipar Gritar Ajá Sí Y es cuando Vamos a ahorrar Y hay un meme Que dice Hay un meme No me acuerdo Cómo se llama el actor Donde sale La vida es buena Pero puede ser mejor Ajá Entonces así como La presentación de los Spider-Man Fue buena Pero pudo ser mejor O sea Pudo haber sido mejor Sí Sí O sea Y genera la película Creo que sí 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 Ajá Mario sí Bueno De que sí tiene Varios Detallitos La película Pero Sí Nos dieron lo que Lo que pedíamos O sea Aquí en Xenomenoide Dijimos Y ese fue el momento En el que Mario Se retiró de las pláticas De Spider-Man En el Xenoshow Porque fue como Yo digo que sí Van a estar los tres Y Mario dijo No, no, no Yo no quiero sus teorías Ahí lo perdimos A veces que hablábamos De los trailers Mario se quitaba Los audífonos Y casi un año antes De la peli ¿No? Porque no No teníamos trailer Sabíamos que iba a haber película Pero no habían dicho nada Y dijimos Yo creo que sí deberían De meter a Toby Y al otro güey Ay, claro que no va a pasar No, sí Tonto Es como si odiaran el dinero Si no lo hacen Por ahí está Estaría chido Echarse un clavado En esos en los shows Y a ver quién da Con ese dato Pero por ahí se dice Sí Pero pues bueno Es que todo lo que dijimos Creo que pasó O sea Javi decía Que iban a salir los dos Yo también Tú también O sea Al final Creo que era O sea Teníamos miedo Pero creo que pues Al final sí Sí Estuvo bien Yo voy a admitir Que la única Sorpresa Que no me esperaba Fue cuando salió Matt Murdock De Netflix Eso sí No me lo esperaba Este fue mi grito Más sincero Porque el resto Bueno después del spoiler Que recibí Ya sabía que iba a pasar Además era como Un filmación Ya ves que te lo perdiste Mario Pero justamente aquí La cosa era de que Lo relevante en realidad O sea porque Al fin y al cabo Nuestras teorías Ya iban por lo mismo Que de hecho Tal vez es el problema Estábamos tan hypeados Que en realidad Cuando vemos la película Era como Checklist A ver Esto pasó Ajá Pasó 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 Ajá Entonces siento que Hay ciertas cosas Que obviamente Yo creo que faltó Ese ámbito de sorpresa Por ejemplo Yo genuinamente En Infinity War No esperaba Que salía como Todo el ejército Detrás de De los Vengadores Cuando sale el Capitán atrás de ti Y es como Ah no mames Están todos Eso era algo Que me sorprendió Genuinamente Y aquí era como Algo que tenía que pasar Pasó Y estoy muy feliz De que haya pasado Pero tal vez Este Faltó el factor Un poquito más de sorpresa Sí Más bien Sí exacto Porque la verdad Todo el mundo Como estaba tan emocionado Que yo creo que hasta Iba a ser imposible Para ellos Hicieron como El mejor esfuerzo Que pudieron Hacer como Que no iba a pasar No está bien Pero Pero Que también Yo creo que eso Afecta en la manera Poco ceremoniosa En la que aparecen Los hombres araña Porque es como Pues ahí están Porque de otra manera Para que fuera más espectacular Tal vez debieron haber puesto Desde el principio Que estaban varios Y como que El clímax era Que se encontraran Los tres O algo así Pues sí Pero arruinas Como ese momento De que están aquí Y es sorpresa Exacto Entonces sí es como Tal vez ese es el tipo De cosillas No me esperaba Que salía Matt Murdock Y después como de Ah no mames Es el de Netflix Y cuando cacha Le aventan ladrillo Y lo cacha Es que soy muy buen abogado Y es como de Es canon esto Es Netflix Es canon Aparentemente ya no Pues por eso Disney no Ya se va a llevar De Netflix Las series de Star Trek No sabemos Oye esto me pertenece O nada más se va a llevar A los actores No sabemos Exacto Que eso es lo peor Los va a blichear Va a llegar Y va a decir Aso inevitable Los va a desaparecer De Netflix Pero no sé Si ellos tengan el poder Para llevárselos A su estudio Porque es una producción De Netflix Entonces es un acuerdo Seguro Me imagino Yo creo que Pienes que va a dar dinero Por hoy creo que Todo superhéroe Individuales Conviene ser canónico No sé ya está Y mi serie Que sacamos en Amazon Es canonica Listo ya está Me ven y saben que aparezco Creo que va Va por ese lado Si bueno Yo se lo pongo En mi universo La queremos así 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 Que es justo Lo que abre Como justo Todo no way home No el hecho de decir Ah ok Está el canon Está el universo Del MCU Pero todas las otras Películas de Marvel Es otro universo Son variantes Entonces Tal vez el Matt Murdock Que vimos aquí Si es una variante Del que ya conocemos De Netflix Y entonces Podemos hacer Lo que queramos Reescribir historias Eliminar Iron Fist Por favor ¿Te imaginas Cuando Kevin Falle Llegó con esa idea Ahí con Disney Y con Marvel Fue como Güey Podemos hacer Lo que queramos ¿Se entiende? Ahorita tenemos Un multiverso Podemos hacer O sea Se volvieron locos Es como No saben Todas las cosas Que podemos hacer Ahora Por todas esas Posibilidades Antes la explicación Era viajes en el tiempo Ahora Multiverso Papa Multiverso Simplemente Viene de un multiverso Norton Siendo Hulk Es una variante Si exacto Le pasó lo mismo Que a Rúmpalo Pero es una variante Y no pasa nada Y lo mismo que Eric Bana Ya todos Pueden ser Cano Si exacto Después del Hulk Verso Digo aquí lo que funciona Es que La gente que está viendo Las películas de Marvel Está entendiendo A donde va Porque En otro tipo de películas Si DC hiciera lo mismo Dirían ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Ya no son Cano ¿No? Ya están como deshaciendo Todo lo que hacían O no sé Ya quitaron a Henry Cavill Como Superman ¿Ya viste la última Peacemaker? No Ok Ya, ya, ya Ok Entonces ya me spoileó Mario ¿Qué va a pasar? Sale Henry Cavill Aprovechando ese Paréntesis de DC Este Me gustó mucho Porque era como Habían muchos memes De fans de Marvel Viendo los leaks De No Way Home Y todos bien felices No mames Y fans de DC Viendo los leaks De Flashpoint Y están como todos deprimidos Porque supuestamente Flashpoint Lo que va a hacer Es como borrar Borrar todo Ustedes no son canon Ah, ok La Harley Queen Ella sí El otro escuadrón suicida No Todos los que me caen bien Sí Todos los que no Todos los que me caen bien Sí son canon Ya me van a quitar A Henry Cavill Como Parece Está raro Nadie sabe por qué Porque Henry Cavill Quiere seguir siendo Superman Pero no sé por qué No está bien Pero La Roca La Roca va a hacer Todo lo posible Porque eso pase Porque son cuates El Henry y La Roca Se quiere pelear contra Él quiere pelear Contra Henry Entonces igual Igual de ahí Puede pasar algo No sé La Roca es muy poderosa También ya vimos Que el fandom También ya tiene mucho poder Sobre las decisiones De las grandes desarrolladoras Esto O sea Mira nosotros no lo escuchamos Pero en el Sinoshow Sí se escucha Exacto No en lo que está Los fans ya hemos cambiado La dirección de varias cosas Ya tenemos Eso Spider-Man Por ejemplo ¿No me escucho? Sí No me escucho Es que justo en ese Si te está censurando Dice no Sí Y se ha pasado Para nosotros no Así que hay que regresar A Spider-Man Spider-Man es amigable Es nuestro vecino amistoso Al punto de lo que quería llegar Es que bueno Marvel hizo un buen trabajo Llevando a la audiencia A entender lo que es El universo Y cómo está funcionando Todo esto Para que no se sacaran de pedo Cuando lleguen los otros idiotas Ahí con Tom Holland Y el otro De otro universo Y ya hablaron del final ¿O? No, todavía no Vamos a marcar Apenas estamos a la mitad Se puede decir A lo mejor Ahora Platicar Mati Más o menos ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? De la peli Aunque no lo creas Yo no sé Hasta A mí todavía tengo que dejar Que pase el hype De la película Porque siento que todavía Sigo con un poco de hype Ajá Pero para mí Hoy De todas las películas de Marvel Es para mí La mejor que vi Creo que Juega mucho Con ese lazo Que uno tiene con los de Spider-Man De hecho Cuando yo fui a ver La última de Avengers Cuando apare Como comentó Javi Cuando aparecen todos La locura Pero no fue la locura Cuando aparecieron tres Spider-Man O sea Es completamente Y es muy loco decir Avengers terminó así Y Spider-Man arranca así Es como que bueno Pero por eso es que siento Esta peluca Me gusta mucho más La escena Que más me encantó La que me enloquece Es cuando empiezan A dar las piruetas O sea Viste que aparecen Se pelean entre ellas Vamos a acomodarnos Sí ¿Qué saben? Ya los amos Abrazan Y empiezan a saltar Y a cordial Eso amé Dije Estoy viendo Estoy viendo La serie animada O sea Cuando te sentís un nene Y ves que uno va Y va a una telaraña Y lo agarra Y tira y gira Y como que Respetan los movimientos Porque el que más piruetas hace Es Andrew Guyford Andrew Que es el que más se destaca En las películas Por hacer muchas piruetas Y esa escena me encantó Como van peleando con cada uno Y todo Sí me gustó que Andrew Tuviese un poquito más de pelea Tengo una Me gusta más Andrew A mí Que Toby Que Toby Que todos Pero pero Que todos O sea Viene Tom Holland Andrew Y después viene Toby Esa escena me encantó Y la que Menos me terminó De De cerrar O no me terminó Como lo mostraron Fue como aparece Justamente Toby No Sí Toby Para mí Para mí capaz No lo grabó Yo tengo una teoría Que para mí Esa escena No la grabaron En el set O sea Como que capaz Porque aparece raro Viste Viene en primer plano No es que pasa el voz O sea Abre aparece otro reloj Y automáticamente Ya le está a Karen Y ya cruza Como Y nunca se los ve Creo que hay una escena O se los ve Pero o sea Como que le dio Ah sí Sí de hecho Bueno no Me refiero a lo que Que Mati En esa escena Se ve raro Se ve como si fuera De una sitcom O así como De un no sé De comedia Como de How to be the mother O cosas así Sentí bien raro Ese 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 cambio La transición La transición Fue raro Y Disney Ya nos ha hecho Eso mil veces A lo mejor A lo mejor Y esta era un doble Y ya nada más Hicieron el deepfake De ese Batman Me encantó Pero me hizo gustado Que tuviste un poco más De protagonismo Como tuvo Andrew O sea Andrew entra Habla Saca la máscara Se trepa Se dos Tres Cuatro Chistes Y le dan Y le dan un Oscar Ya llévatele Un Oscar Bien hecho Andrew Ustedes Amaradas Pues bueno Si quieren Yo parto ahorita Porque creo que Todos tienen más Comentarios positivos A mí me gustó bastante Pero como fan De Spiderman Creo que sí Como que Siento que Soy un poquito más Exigente ¿Cómo se puede decir? Exigente Se puede decir O sea Me gustó bastante Pero Siento que todavía La dos De Spiderman La de Kobe Siento que sigue siendo Mucho mejor Que esta película Pero O sea Me gustó bastante Pero sí Como dije hace rato Creo que Es buena Pero creo que Pudo haber sido mejor No sé cómo Lo habrán planeado También por lo de Kobe Todas estas cosas Pero pues O sea Siento que cumple Pero siento que Pudo haber sido Mucho mejor En algunas cosas O sea Como que soy más fan Del Del Hombre Araña Sin tanta comedia O sea Me gusta La comedia que hay Pero cuando está Peleando contra los villanos ¿No? Porque Spiderman Tiene mucha comedia Cuando pelea contra ellos Entonces siento que Hay demasiada comedia Con este Con este Tom Holland Este Este Pues niños Por así decirlo Adolescente No sé Puberto Entonces a mí me gusta Más como que Las partes así como Más Más emotivas O sea Como que más Más serias Pero sí Con su toque De Cómico En Pues en las relaciones De pareja Porque pues Este 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 Peter Parker Es muy torpe En la vida Bueno En la cómica Es muy Muy torpe Entonces como que Esa comedia Involuntaria Que genera su actitud Me gusta bastante Pero siento que Le meten demasiada comedia A las partes donde Donde son normales O cotidianas Y a veces como que Me hacen perder Como que La intensidad O la drama Que hay En la película Como tal Entonces como que Siento demasiados chistes Para mí A veces arruinan La experiencia La disfruté bastante Me reí mucho Y como sí coincido Que siento que El Cómo entró Toby Hasta se me hizo raro O sea sí fue como Recordando Fue hasta Siento que la escena Fue diferente Como que siento que Fue grabada diferente Que de hecho Curioso Y este Volvieron a lanzar La película en el cine Pero ya con esa Editada mejor O sea antes se veía raro Las películas ya también Tienen parches Día uno Sí Le sacaron Sí Sí Este salió En las noticias Bueno En las noticias Que luego sigo Que salió O sea la sacaron Pero con mejores efectos Que la iluminación Se ve mejor Que se ve mejor Integrado todo Que el CIA Se ve mejor Entonces también Tengo curiosidad De ver Si ahora sí Porque Cuando la vi Te digo Se ve raro O sea se ve como Si fuera de comedia O se ve muy diferente A una película Así fue como Ah este es Toby Y es como Hola chicos Me fue raro Tengo faltaban las risas Involuntarias No de fondo Entonces Me hizo muy raro Como Pues igual Y ya con el nuevo parche De las películas Lo arreglaron Y creo que La Creo que Creo que es esta Creo que La parte que menos me gustó Fue esa Que como parece Toby Nada más Lo demás todo Entre regular Y bueno Creo que Y creo que Mi mejor De la parte Más divertida Fue cuando Apareció Afez Molina O Doctor Topus Que ese wey Parece que nació Para interpretar A ese wey Porque Se parece un chingo O sea se parece Se le queda bien Y es un gran personaje Y al final El final Como termina todo O sea O sea creo que Creo que O sea muchos De hecho hubo muchos memes De que según Decían Es que si tu Spiderman No es feliz No estás contento Algo así O te gusta ver Que tu Spiderman Sufra O cosas así Sufre Spiderman Quiero ser tu fan Exacto Exacto Cuando quieres que Cuando tu persona Quieres que Y no es tanto eso Sino es que Es la esencia del personaje O sea ese wey Está atormentado Por muchas cosas Y al fin y al cabo Lo que a mi me gustaba De Spiderman Que es independiente O sea que no Que es un propio superhéroe O sea no necesitaba Ayuda de nadie O sea el mismo O sea el mismo Es un superhéroe Y hace sus cosas O sea no necesita Ayuda de Papi Stark De ayuda de Happy O sea de que le den Sus trajes La tecnología O sea ese wey Hacía su traje de tela Y se inventaba Su lanzador de telaña O sea el vato Es oscuro Pero tampoco es como Que lo externe O sea su oscuridad Es como interna Lo que proyecta Siempre es como Mucha luz De hecho Y eso es lo que me encanta Porque Spiderman Es un wey atormentado Muy triste Y siempre la está pasando mal Pero él siempre está feliz O sea siempre A huevo Me quiero morir De hecho no es ese El verdadero Block twist de la película Que es lo mejor Es darte cuenta Que la trilogía De Home De Spider-Man Es un Es un origen Todo O sea En realidad Darte cuenta Que el final Es como Ah ok Es que Peter No es el hombre araña Hasta justo al final De No Way Home Cuando él ya entiende Que él no Él no es Él al principio Es como Yo quiero ser un vengador Luego es como Ay wey ahora Como voy a ser Como el nuevo Gran superhéroe Y el 3D se hace cuenta Ah no wey Mi camino es este Este es lo que tengo que hacer Que ahora ya estoy El camino así es El camino así es De hecho Sí que nos daban Pequeños tintes De que iba a ir madurando Con el tiempo Porque en la primera De ¿Cómo es? No wey home No Homecoming Homecoming Era cuando lo aplasta El edificio Y es como Tú puedes Peter Tú puedes Creo que es la escena Que más me gustó De la película Porque revela En verdad es como Wey tienes que dejar De ser un mocoso Y ser el superior Que se supone Que tienes que ser ¿No? Entonces por eso A mí me gustó mucho Cómo cerró No tanto porque Qué bueno que Peter esté mal Si no es porque Ese es el superhéroe O sea Esa es la esencia Del personaje Que por fin ya Va a tomar como Su papel como tal Y de hecho A mí me emociona mucho Tengo miedo Y me emociona mucho Cómo va a ser La nueva película De Spider-Man Porque se ve que Se apinta para hacer Muy buenas películas Pero tengo miedo Del toque Del toque Disney O del toque O no Del toque Marvel Que va a haber Pero pues Se presta Para muy buenas Pero pues también Queda la esperanza De que Las películas De Spider-Man Con Sony Pues siga siendo Andrew Garfield ¿No? Híjole Hay muchas cosas Pero Mario No le gustan las teorías A Mario no le gustan las teorías Pero hay un montón De cosas Que se pueden hablar De esa madre No y es muy probable Porque Mira A Sony y a Disney Les gusta la misma cosa Que es el dinero Exacto Gracias a lo que hizo Gracias a lo que hizo Disney Perfectamente Pueden justificar Que existan Tres hombres araña Al mismo tiempo Sacando películas Y la gente No se confunde Porque ya hay una película Donde los tres Estuvieron juntos Y en la misma película Dejaron claro Que los otros Spider-Man No saben qué pedo Con los Avengers Entonces Sony se queda Con la Con la carta abierta De tú puedes dejar Todo eso de lado Y enfocarte en Spider-Man Que ya viste Que solito Genera lo mismo Que toda una horda De superhéroes En una película Es pero eso Sí O sea Solamente tres Spider-Man De que la tercera película De Todos reunidos Exacto Y de que la tercera película De Andrew Garfield Podría incluso romper El récord ahorita De No Way Home Incluso Por el hype Que ya se generó ahorita De Es que él quiere su película Él quiere expandir su universo Los fans lo piden Cosas de ese tipo Entonces Una gran encuesta También a películas Sí Yo creo que Andrew Ya como vi Andrew Vamos Sí Andrew se merece una tercera De la ley O sea Tal vez Toby ya No Porque pues Sí Toby ya Se ve que ya fue su última Ya fue como ya No me pidan más Pero Andrew se ve bien O sea Yo creo que ese güey Sí dice Yo quiero una tercera Y yo creo que se la merece Y yo creo que también Las de Toby Cierran No bien Sí cerran Pero cierran De la mejor manera Pero su arco se cerró El de Toby Nunca se cerró Y de hecho El hecho Cuando él dice Es que yo después De que se murió Gwen No podía O sea El hecho de pensar Que en ese universo Pete Andrew Garfield Ya no mide sus golpes Seguro mató a alguien Porque como lo dice Seguro mató a alguien Y está como Súper lamentado de eso Entonces A ver qué le habrá pasado A ese personaje Que no le dimos La oportunidad De cerrar su arco Eso estaría padre Y que podría estar Más cercano Al Peter Parker De la serie animada De los 90 Que todavía Incluso no conoce A Mary Jane Cómo lo manejarían O sea Incluso también puede ser Que con esto De los multiversos Se haya reseteado algo Y podamos ver A una Este Emma Stone Spider-Man Bueno Spider-Man No estaría mal No estaría mal Todo es posible Ya oficialmente Todo es posible Exacto Si vieron el trailer Del multiverso De la locura Ya todo es posible Uy sí No manches Esto también está Bueno No vamos a hablar Por respeto a Mario Todo se abrió No manches Ese trailer Uf Para la neta Uf ¿Cuál? El del otro Strange Ay sí lo vi Me hicieron verlo Ah sí ¿Por qué lo hicieron? Ah porque en la escena Post créditos Lo estúpido Ah sí No ha visto No salió uno nuevo Salió uno nuevo Salió uno nuevo No papá Eso no Eso no es nada Tienes que verla Sale Mephisto Mario Mephisto Mephisto Ay qué horror Estoy muy hypeada La verdad Porque por sí Yo odio hype Porque Les voy a decir algo Spider-Man Yo ahorita Lo que sí Ahorita que lo estaba mencionando O sea El de la comedia Que tenían Al momento de pelear Me acordé Que una de mis escenas Favoritas De Amazing Spider-Man Es cuando Él agarra un güey Que está robando un coche Ah sí La comedia Cómo se burla de él Me da tanta risa Porque llega el güey Saca un cuchillo Y dice No mames Un cuchillo Es mi debilidad Es un cuchillo pequeño Sí no güey Soy alérgico Sí o sí Exacto Ese tipo de cosas Me gustan Es algo que sí le falta Como el momento de pelear Aventarse Por ejemplo Unos sarcasmos De burlarse El sarcasmo El sarcasmo Que tiene Spider-Pelear El momento más cercano Que he visto a eso Es cuando Está en Civil War Y está peleando Contra el soldado de invierno Le salta un golpe Y lo par Y es como No mames Es de titanio Está bien vergas El güey Como de qué pedo Es un tuchillo Es súper fuerte Sí es como No manches Está bien chido tu brazo Pero Y se lo doblan Oye que brazote Que brazote Lo que no me gusta De Tom Holland Y este fierrote Dijera Mario Porque ella lo conoce Ella lo conoce Pinche Tercer brazo Oye te trabajas A FedEx ¿Por qué? Ay este paquete No 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 Dios mío Oye No pero Lo que no me gusta De Tom Holland Es muy erróquido Es muy erróquido Es que está chiquito Está chiquito Es que está chiquito Tú te burlas de la gente Tú te burlas Tú no eres así Que también yo no No he hablado De lo que me gustó Y lo que no Lo que me gustó Sí la película En general me Uff Yo salí extasiado Todas las veces Que la fui a ver Pero no podía Dejar de pensar Que lo que detona Todo el pedo Es la nimiedad Más grande Del planeta Y es que el chamaco Y a sus amigos No los dejaron Entrar a la escuela Y el niño Hizo berrinche Y además Sí también estoy muy enojado Con el doctor Strange Que fue muy débil Que fue muy débil Como para ceder A los caprichos De un chamaco Que llevó a hacerle La chillona Es que por favor Todos saben quién soy Y no me dejaron Entrar a la escuela Y me voy a tener Que ir a la escuela Del peje Y no quiero Escuela del peje Es que fíjate que sí Exactamente Creo que nadie lo había mencionado Pero es un punto Que también Creo que lo borré De mi mente El hecho de De ese arco Bueno De ese Había un meme Que decía Tan pobre Mandé al universo Conocido a la chingada Porque no me dejaron Entrar a la universidad La película Ese era el meme Están leyendo Todo eso Sí, todo eso Todo eso que no escuchamos Pero No, no se va a escuchar Este Era de Este Va de nuevo Regresa amigo Regresa De este Mandé al universo A la chingada Porque no me dejaron Entrar a la universidad La película Ok Exacto Volvió a pasar lo mismo Pero yo creo que ya entendimos El punto Y es lo que yo decía Al principio Cuando eran los trailers Y todo eso Era como Como Doctor Strange Siendo este wey Tan sabio Va a ceder A hacer esta mierda Y es como Yo por eso dije Pues va a ser Mefisto O es otro Doctor Strange Pero no Simplemente dijo ¿Sabes qué? Nos van a explicar Qué onda en su película Peleamos juntos Peleamos juntos Está bien Me parece que te voy a ayudar Te debo una No sé por qué le debía una Pero dije Está bien Te voy a ayudar Y el niño no había dicho Que solamente no había pasado No sé Sinceramente es culpa de Strange ¿Sabes? O sea En lugar de O sea La verdad Él es el adulto responsable Exacto Exacto Era el adulto responsable Y valió Escribo la realidad para ti Un momento Por favor Ah no Es como que no has mandado Tu Tu carta O sea Gente está Te llamando Y decirles Que te hagan el paro Ah pues no ¿Verdad? Hay un meme acá en Argentina Que dice Si Spice Y la película de Spice Me hubiese pasado en Argentina Como que hay muchas universidades públicas Me hubiese pasado Todo esto Porque Chau Tranquilo Y después hay otro Voy a abordar mucho Pero que hace el meme De por qué Doctor Strange Manda a volar Todo el universo Y lo que pasa con Wanda Es como que Wanda Busca a Carly Carly Witch Como que Ah lo tuyo está bien Y lo mío está mal Pero sí Sí En ese sentido O sea Wanda hizo algo malo Pero ya en la escala Está justificado Yo le arruiné la vida A un pueblito Este güey Cambió todo el universo Existe Todo lo que Todos conocemos Pueblito De un pueblito Sí Lo mandó Pero era un pueblito No tenían cine Creo No tenían ni cine Es lo mejor No, sí Sí tenía uno Donde ahí sale el Skrull Que resulta que no era un Skrull Y eso Ay, sí Era el único cine Era un cinemex Era un cinemex Porque tenía variedad de palomitas Este No, pues sí está cabrón güey Yo creo que de esa película He visto un poco De arte conceptual Inecesario Mario Inecesario Sí, nada más Pero bueno Las forzitas Lo mismo Ya todos hagan también lo mismo Para que Mario no se siente ¿Se acuerdan de Transformers 1? Cuando Sam with Wiki Está diciendo Lo que hago es que tengo la refracción acá Y acá Allá Y acá Ese es Mario Ese es Mario Exacto Así que nunca le pregunten la hora Amigos Aunque le voy a ir En la dirección Tienen que ir O cómo llegará Y ahora es Es así A ver Así es la hora No, por favor No le pregunten la hora Mario Amigos En alguna dirección Porque va a ser Está para allá Ni siquiera Tres reloj Cabrón Por eso Lo peor Va a ser así Y va a sacar sus muertos Exacto Porque va a ser súper incómodo Solamente para ponerte músculos Mario Mira, déjate Digo dónde es Es Y tu cabeza aquí Allá La 1.30 Sí, exacto Ok, bueno ¿Qué decías, Javi? Bueno, que justo Yo he visto mucho Como arte conceptual Y yo creo que algo Que borraron Que me habría gustado ver Hay uno donde En la pelea De la Estatua de la Libertad Está Misterio Contra Strange Me imagino Que en algún momento Fue parte Porque también es raro Que hay cinco siniestros Y le faltaba uno Entonces yo creo Que en algún momento Como que ya no les dio tiempo De ver cómo meter En la historia De manera orgánica Como un nuevo misterio O el mismo misterio Me habría gustado Que algo Como que fuera la razón Por la que Strange Está como ausente El resto de la película Porque sí, está padre Que Peter le ganó Con matemáticas Pero Hubiera estado chido Que en verdad Hubiera sido misterio Como un misterio De otra dimensión Que si usa magia Me habría gustado Verlo pelear Contra él O tal vez Las ilusiones de misterio Están tan cabronas Que se podría engañar Strange Lo dudo Pero imposible Lo engañó Tom Holland Lo engañó Tom Holland Bueno, lo manipuló Yo creo que habría sido Porque está raro Que llega al final Strange De Ah, voy a arreglar Le pasa lo mismo Que en Endgame Que es como Voy a sostener Todo el universo Para que el resto De la pelea Continúe Que en el otro Era como Voy a sostener La ola Para que tengamos Una excusa De por qué Yo no voy a acabar Con esta pelea En un instante Exacto Pero la verdad Ahí Yo creo que lo mejor De la película En mi opinión Es O sea, me gustó mucho Andrew Garfield Las escenas Como todo eso Pero William Defoe Para mí se volvió A robar la película Porque en mi mente Yo siempre tengo Como que una pelea Así visceral De superhéroes Para mí es la de Tobey Maguire Contra Contra el Duende Verde Está rara Porque todavía Como que no estaban Pero los madrazos Se sentían muy reales La sangre O sea, sí En verdad Habría Destrucción Antes Como que Sí era Era muy fuerte No era porque No era como de Láncense rayos Y tal No era como No presidia Amistad Y sangre Navajas Si dice eso Cuando le explota De la granada A la cara Y ves como se le rompen Como en cachito Su máscara La explosión Estuvo bien fuerte Y en esta película Cuando aparentemente El Duende Verde Ha visto la MMA Porque de pronto Por pisos Empieza a romperle Su madre Sabías que la pelea No estaba en el guión Simplemente llegó William Defoe Y se empezó A partirle su madre De hecho Justo dentro de Javi Ese escena me trajo Recuerdos De la primera pelea Contra Spiderman Porque si era O sea Este güey pelea Así a sangre fría Es como Te va a partir Tu madre Así a puño limpio No que te va a aventar Bombas ¿No? Así Sí No, 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 no Y sobre todo Toda la actuación O sea Cuando le juegan Porque él siempre Ha sido como Está muy como Sobreactuando Pero es como El estilo Y le funciona mucho Norman Norman se fue De sabático Cariño Y es como Oh no Mames Sí, sí Está Sí, sí Está Cucu Sí, sí Está Está bien loco Tu cara ayuda bastante De hecho Sí, no Es que el güey está bien loco Porque hasta la referencia Es cuando él habla Con su Con el espejo O sea El personaje siempre está Con su dedo Tony 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 La verdad Está buenísimo O sea Toda esa parte Si me gusta Fallas Yo creo que Sí es un poco Siendo que La película Le faltan ciertos elementos O sea Para como Película Película Para que jale Como al cien O sea Sí es cierto Como que la entrada De los Spider-Man Se nota que Ah Ese es su momento Fans Ahí van Pero el hecho Listo Aquí están Listo Bien servidos Hay momentos preciosos Que es como Los tres platicando Entre ellos De no mames A mí me da Es de las mejores Son como nosotros Hablando de que ya No podemos volver El alcohol Diciendo No Yo pelí con un alien Ah yo también Quisiera pelar Uno Con un alien Él viera morado Gigante Y yo digo Ah no mames Qué chingón Y posiblemente Lo que me gustó Fue que nada más Llevaron a pasear A Venom Ah Me cagó Yo esperaba Yo esperaba Algo de él Y solamente Estuvieron Cheleando Estuvieron cheleando En un bar Ese Ese Venom Es Mario En el celo show Ese es Mario En el celo show Llega así Y está todo Puedo así Entonces ¿Quién es Thanos? ¿De qué me perdí amigos? Mi problema ¿Sabes qué es? Que la única razón Por la que Yo hago más que Venom La única razón Por la que Venía la pena ver Venom Va a ver Carnage Era esa escena En la película La neta No me gustó Para nada Y lo peor Es que no sirvió De nada Y sobre todo Yo no entiendo Porque pueden decir Ah es que así Justifican a Venom Y es como No es cierto Están en el único universo Donde puedes meter Al alguien que quieras Hay un mapache Hablando Peleando Con el Capitán América Claro que puedes Justificar A un A un moco negro Que se le pegó A Peter O sea Pero es como No pero así Ya lo justificamos Y ya llevamos a pasear A Tom Hardy Entonces Ese si fue como de Que necesario Que necesario Pero eso Eso huele a Sony Como que Sony Tiene sus momentos de Ya soy del MSU Y Marvel No 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 Espera Van a regresar Todos al final Pero tú me dijiste Ok ok Que deja un moco En mi MSU O sea dijimos que Venom Pero no especificamos Que Venom Dice este Claro Esta cosita O sea se ve que En el MSU Tienen chance De castear A Tom Hardy De ese universo O salirse con la suya Y meter a otro Venom A otro Yo creo que lo más seguro Es que va a ser otro Venom Si pues uno más De la edad De Tom Holland Pero a otro seguro Por favor que no sea Flash El que sale Ahí Porque Eso si no Me enojaría Eso si me enojaría Aparte Es que Flash es como Ned Que tienen como referencias A ciertos A Ned En los Ultimate En Ultimate Se vuelve En el Hobgoblin En el Hobgoblin Y Flash Thompson Eventualmente En realidad Su arco de que es relevante Es como Medio nuevo De que ahora eres el agente Venom De hecho Es relevante En Damage Bueno no En Si Damage en Spiderman Una serie animada Donde Era como más rara La animación Pero ahí era relevante Si porque ahí es el agente Ah bueno si Es que este es un personaje Que siempre sirve como Para equilibrar a Peter Pero pues eso Ahorita ya no sé que tanto Porque pues básicamente Resetearon todo El círculo de amigos De Peter No sabemos si Lo siguiente Porque igual pueden decir Que él como que Se culea Y dice ah bueno Mejor si voy a hablar Con mis amigos De toda la vida O mejor Le ponemos nuevos Va a tener que conocer Más gente Y volver a generar Lazos de confianza Con una Una Mary Jane O con una Gwen Stacy Eso sería chido Que obviamente Ya no va a ser Sendaya Porque Sendaya Ella es muy cara Entonces Ella es muy cara Ella se cotiza En la bolsa Ella está muy cara Y está en Dune Y haciendo euforia Entonces ya no Ya no tiene tiempo Ya evolucionó No tengo tiempo Para cosas de Spider-Man Para películas de niños Después de euforia No Después de euforia Por eso ya no Se fue a otras películas Pero si O sea en general Yo creo que si fue Una gran peli Al final es como Una experiencia Yo la verdad estoy feliz Porque yo creí que Después de un game No iba a volver a ver Una película evento Así que toda la que La gente iba a disfrazar Y todo eso Más con la pandemia Dije no Ya yo creo que Ya testigué La cúspide del cine Pero me alegra Saber que por lo menos Tal vez La nueva cúspide Que aún te pueden sorprender Pueden sacar lo que sea Igual porque Pues hay muchos Batman Y pueden tratar de hacer Lo mismo en Flashpoint Pueden traer No sabemos Ojalá que todavía Nos sigan sorprendiendo Pero por lo menos Me alegra que Un personaje Que yo cuando Yo el primer superhéroe Que vi en el cine Pues fue el Hombre Araña ¿No? O sea Yo alcancé a ver el tráiler Donde todavía estaban Las torres gemelas Las torres gemelas Ah no manches Sí, sí Donde paraban El helicóptero Creo Ajá Y la eliminaron Por el 11 de septiembre Dijeron Ya no hay torres Entonces Esto no va a parecer real Dice Sí, no Entonces Pues la verdad Es de que Estoy feliz De que se le hayan hecho Se le hayan hecho Como un rendimiento A la historia De un personaje Que para mí siempre Fue como Uno de mis favoritos Y pues la verdad Qué padre Qué padre que existe Esta película No es la Le tiene algunas fallas Pero sí la pondría En mi top Y es que es eso O sea Es una película Que si bien Sí tiene fallas Se disfruta Yo que la vi Cuatro veces Las cuatro veces Las disfruté Increíble Sí Sí Abre 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 Toda la puerta A lo que se viene Que yo creo que capaz Con Doctor Strange Va a pisar más fuerte Ese concepto Y hay que ver Porque entonces Ahí No se sabe Hacia dónde va todo Todavía está como Todo Viste Una empieza a teorizar Pero no Y ya llevamos Como tres años Como de elementos Que no van todavía A ningún lado O sea Todas las series Que es como De Loki Este Capitán Falco Este WandaVision Como que Eternals Y es como Disney ¿A dónde estamos yendo? Ya tengo dos años En pandemia Y no sé No sé quién Es el siguiente villano A vencer Y pues es lo que dice Mati O sea Estamos viendo Yo creo que en Doctor Strange Es donde vamos a ver Qué onda ¿No? O no Va a ser otra película Donde van a decir Y ya Y continuará Pero de que De que está generando Mucho hype Porque creo que Por el último trailer Que se reveló Creo que también Va a ser muy esperada Como Como es Cierto O sea Quería Es que madre Es que si supieras Quién sale ahí No No sé si supieras Quién sale No se ve Quién sale No se ve Quién sale Pero igual Igual Creo que Creo que Sabemos quién es ¿Verdad? O sea Creo que Esa oreja Se reconoce ¿Sí? Porquería Como espalda Claro En una cosa Vamos a mandarlo Para que sea hype Y que se puede Siento a hacer El cine Es que Ah sí O sea Qué bonito Para ser fan De Marvel La verdad Sí Mario nos iba a contar Algo Yo creo Ah sí Ahí tienes tu papel Anotado Subiste la mano Y todo Es el ticket De la cuenta De anoche Es una receta De lasaña Para hacerla Sin usar Horno Wow Ok Wow Muy bien Wow Este Ay me gustó A mí no me gustó La película La verdad Qué video tan fea Qué asco Y con su vaso De Superman Ajá Sí, sí, sí Qué asco A mí no me gustó La película O sea Qué asco Mario está como De buena película Pero no es Superman Regresa Exactamente No es Iron Man 3 La mejor película Del universo Superman regresa Además Superman regresa Muy padre Pero Goku le gana Le faltó DC A tu película No sé Le faltó más DC No, no Bueno Es que después de escucharlos Y ponerme a pensar La verdad Es esto de Ay siento que les faltó Un poco de Como que les faltó Un poco más de creatividad Para que se Hicieran los hechos ¿No? Como eso de que Ay es que todo Pude entrar a mi escuela Porque todo sabe No Pude haber sido otra cosa Están amenazando a mi tía Y por eso Tengo que hacer Que la gente se olvide De miedo De una mamada Así Nadie quiere ir a la escuela Es que mira Tal vez Tal vez Nadie quiere ir a la escuela Es que Doctor Strange Lo tomó así Es como Están amenazando a la tía de Peter Le está yendo de la verga No, sí Hay que hacerlo Y cuando el niño te dice Es que no entré a la uni Y no llamaste Hijo de tu pinche Y todo esto Porque en verdad Yo creo que Doctor Strange Lo vivió así Yo creo que pudieron haber hecho Como un tipo atentado Algo que los quisieran atacar Y que Peter Genuinamente dijera Ay O sea ¿Sabes qué? Como en Civil War Porque ya tenemos el hecho De que Peter Como ya está destapado Ya todo el mundo Sabe quién es Peter Y podrían haber hecho Algo así Que justificara Que Doctor Strange Quisiera como Para resetear la realidad Sí, que fuera Ok Hablaba mucho Hola, soy Peter Parker No, viste Que hay muchas escenas Donde él se presenta ¿Qué tal? Soy Peter Parker Y se saca máscaras Como que no Sos un superhéroe Hay que esconderte Es como que también Como alta Ya nadie sabe quién sos Es muy caprichoso Como pasa todo Pero también es como que Es un chico todavía No sé Es como que Es mucha responsabilidad Para ir Desentendible Pero sí A mí me se gustaba Un motivo un poco más Serio que el Doctor Strange Le pregunte Pero para ¿Por qué Podemos hacer todo esto? Sí, porque además También el Doctor Strange Se termina comportando Como un chamaco Tanto así que Su compañero Su colega El otro mago Wong También es como de Güey, ahorita yo soy el jefe Porque tú eres un baboso O sea Sí, porque Serás muy chingón Pero es que has demostrado Que no eres señor Güey O sea, tú ya sigues siendo junior Sí Entonces Está cabrón O tal vez que nosotros Ya estamos Viejos Grandes Que tenemos No, que tenemos gustos Más refinados Tal vez la chaviza Somos de Deadpool De Logan Sí, exacto Tal vez Si la chaviza lo ve Dice Tiene toda la razón Que pasar así ¿No? Tal vez lo estamos teniendo Con un ojo más crítico Que tal vez lo de Disney Cuando presentaron la idea El guión Porque supongo que Tiene que pasar por Ciertos Ciertos filtros No, la chaviza Le va a gustar Creo que esto está chido Y que le estamos dando Fan service a los grandes Pero queremos venderle esto A la chaviza Tal vez Funcionó así O sea, tal vez Por eso la historia Tuvo que ser tan simple Para que no fuera tan enredada ¿No? Bueno, es que también Era una historia muy... Que hay que estirarnos todos ¿No? Hay que estirarnos todos Es que cuando lo veas Mario Yo de repente me erizo Y es como de siempre Va a ser como el tic Que ha dado al Ramones Que ha dado Bueno, es que Mati No ha dado al Ramones Pero cada vez Cada Ramones Se hacía un tic Es que hay un ¿Qué es por no? Un presentador En México Que cada vez Que hacía esto Mati Cada vez que él hacía esto En su show Salían bailando Unos tipos Que se llamaban Los Mercurys Así de la nada ¿Por qué? Porque era un tic Ajá Porque era un tic Que tenía Ajá Era un tic Que tenía De hacerse esto En el hombro Entonces cada vez Que él hacía esto Pues salían los Mercurys Bailando Entonces aquí Aquí como Mario Cada vez que haga Oh esto indirectamente No, no, no Baile improvisado Oh sí, exacto ¿Por qué estos músculos No me dejan? Es que mira Te puedes estirar así Estirar estos músculos Así Así Pero te tienes que estirar Seximente Yo no puedo Mario Yo no puedo con eso Puedes estirarte Sin que me excite Por favor Exacto Ándale Ándale Mira Así Estirate Por favor Tenemos público infantil Por favor Gracias Gracias Mario Tápate un poco Sí Oigan por cierto Yo fui el único Que voy a ver Que justo la escena final Cuando ya se columpia Por Nueva York Pasa Justo está nevando Es como Navidad Y pasa por la pista de hielo Yo genuinamente Cuando vi hocae El último episodio Y están en la misma pista de hielo Dije No mames Va a salir ahí Estoy seguro De fondo saludando Lo pudieron haber hecho Disney ya lo está haciendo En Star Wars De que mete con CGI A todos los personajes Más jóvenes Y demás Pudieron ahí meter Dos holas O hasta que nada más O que se viera una Que se viera una telaraña Ahí colgando Ni siquiera el personaje Una telaraña ahí Colgando y ya Espera Entonces Lo que pasa en Hawk I got Hawk guy El chico halcón No It's a girl It's a girl Lo que pasa en Hawk Y lo que pasa en Superman Es el mismo tiempo Parece que no Creo que sí Hay como un poco de diferencia Pero creo que sí terminan casi Sí, porque si no Qué culo que no le ayudara a Spider-Man Si andaba por ahí Le hubiera echado la mano Un ronfóquese un poquita ¿Cómo? Sí Trabajaron juntos Él estaba muy deprimido Viendo que Otna Con sus amigos que perdió Como para andarle ayudando Al chico halcón Y a la chica halcón No más bien Sí, no Sí, exacto Él es el señor Ya todo viejito Él es el adulto responsable Ah, bueno Entonces Regresando a ¿Por qué odié la película? Pero esa fue una Dos Este Ya todos ustedes me arruinaron todo Porque ya sabía que Porque al chile Se veía los en los shows Y me soplé todo Exacto Me alegra saber que te arruiné Otra cosa en tu vida Gracias Deja de arruinarme mi vida Por favor Y este Sí, ya Ya veía que ibas a Nosotros dos idiotas Y cuando salieron Pues sí O sea, sí fue como de Ah, nomás se lo hicieron Pero a mí se entiende Era como de Ah Si no lo hubieran hecho La verdad La hubieran cagado La verdad Era el mejor momento Para hacerlo O sea, te cagó que hicieron Lo correcto Exacto Porque ya todos Por una vez Lo que tenían que hacer Tomaron una buena decisión Tomaron una buena decisión Y eso me rompe las pelotas O sea Sí, exacto Pero Lo arreglaron Pues mataron a la tía Qué bueno Ya les estaba Tragería Iba así Y de cierto modo Fue así Lo arreglaron Cuando dieron el camino A Spider-Man Porque sentí que iba a acabar Muy Ok, vencieron a los malos Todo bien Ok, seguimos teniendo Tom Holland Pero cuando pasó eso Dije A huevo Esto va Va bien O sea Esto va a acabar Como debería de comenzar Y pues sí Técnicamente fue O sea Fue como dice Javi O no sé si se llama Mati Que fue como Fue todo Como todo Una historia de inicio De Spider-Man Para ahora sí Viene la trilogía Que debería ser Y es que la hacen No manches Esa es una mina de oro Ni a Sony Ni a Disney Les conviene Es como de Voy a seguir ordeñando Esta vaca Hasta que muera Hasta que sale la sangre Dice Qué triste Pero pues sí Mira a Tom De una manera Pero yo creo que Él también tiene muchas ganas Porque yo creo que Como escrita O sea Le llega a leer De que había No sé si programas Tres o seis películas Más de Spider-Man Eso no quiere decir Que sea el título de Spider-Man Capaz No sé Iron Man Yo creo que Uno, dos o tres Podría todavía Tom Holland ¿No? Como que tiene la edad Y creo que Yo creo que podría Aguantar Y sería padre Verlo madurar ¿No? O sea Mientras vaya avanzando Que se vuelva O sea porque Quiero verlo maduro Quiero verlo maduro Yo digo que sería cool Así como ya vimos Que Hawkeye Fue como el mentor De Kate Bishop En Hawkeye Pues justamente Podríamos ver Que los Avengers Bebes Pues quién sería Como el El experto Pues sería Peter ¿No? Este superhéroe O verlo Sinceramente Ya que también Podríamos platicar Qué historias nos gustaría Ver en el futuro Así Yo generalmente Me gustaría ver Ya que ya está Mad Murdoch Ver como A Spiderman Combatir crimen Pero de calle ¿Sabes? O sea No Ya no Está cool verlo De vez en cuando Pelear contra Thanos Y resalvar el mundo Del multiverso Esto está cool De vez en cuando Pero las mejores historias Del hombre araña Es cuando él va Con enemigos pequeños Que tienen Que son cosas Muy focalizadas Que están dándole La madre en Nueva York Contra Kimping Verlo con Matt Murdoch Por ejemplo Con Daredevil Crave El cazador Con Crave Cosas más focalizadas Esto ya está En teoría La que viene Del vampirito ¿Cómo se llama? Morbius A Blade Morbius Morbius Estoy a falta La de Morbius Que ya está tardando La neta Yo creo que ya Cuando salga ya Y es que eso De hacer películas De origen De los villanos Es que te voy a decir Cuál es el pedo Morbius Creo que Sony No sabe qué hacer Con esa película Y por eso no la ha saltado Porque en Morbius Por alguna razón Cuando sale el diario El planeta En su comercial Es el diario El planeta De Andrew Garfield Pero en las fotos Que sale Spider-Man asesino Es una foto De Tobey Maguire Entonces no se Y aparte menciona Venom Entonces no se En qué puto universo Existe Morbius Y es que es eso O sea como que Aparte sale el buitre Ahí entonces Y sale el buitre Es como de Yo creo que hicieron Esa película Y ahora dicen Vean O sea Está bien lo de los multiversos Pero qué hacemos ahora Tienen que es legítima Veanla No sé qué vamos a contar Pero es legítima Va a estar con madre Veanla O sea no sabemos Qué vamos a contar Pero vean Está su guasón favorito Las dos de Venom Las dos de Venom No tienen sentido O sea es que Venom no tiene sentido Sin Spider-Man Y nos quisieron introducir Una trama de un villano Un gran villano Del Spider-Verse Pero sin trasfondo Sí Otra vez Tiene que caer A manos de Marvel Para que lo hagan bien Sí Exacto Es como a ver Préstame a tu Venom Qué tal si no es El Venom original Qué tal si es agente Venom Y después traemos a otro Venom chido Uno malo Porque Tom Hardy Es muy bueno Para ser malo Entonces Igual y que sea Agente Venom Que sea alguien mixto O sea un antihéroe Es muy 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 violento O sea la una Venom está buenita A mí me gustó Tiene ese tono Que es ese Ese tinte Es una película Superhéroe Pensaba para gente adulta Lista Compro carne Carnage es como Oye Disney Queremos ser legales En tu universo Hagamos la película Un poco más tranquila Y tiramos ahí Pero con Carnage No se podía Porque Carnage Es mucho más brutal Es como Tenía que darle más Más sangre Que es lo peor Porque en los cómics A mí no me gusta mucho El personaje de Carnage Pero lo único interesante De él es que Él es muy violento Es muy gore Entonces si le quitas eso El resto del personaje No es muy interesante Es como No sé Y tiene como dos Tres escenas Y es que además Es el tema O sea Le vamos a quitar Lo violento a Carnage Y le vamos a poner Un interés romántico Romántico Ajá O sea Le ponen novia En vez de violencia extrema Le ponen novia Sí Que sí tiene novia En los cómics Pero la verdad Aquí no funciona para nada Si es como No y además Le ponen novia Después de desarrollar El personaje Voy a bajar Voy a abrir a alguien Ahorita Regreso Deme en cinco minutos Va Corre 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 Por el boulevard Y sin mirar atrás Se va Bien Oye ¿Y dónde está Mi pinche juguete De cartas? ¿Cuándo? Se lo comió De vista Aceptaste una cita De Tinder con Mario Ay no encuentro mis juguetes Guau Guau Ay perdona Me perdona Y Mario guau Si fue así Guau Llegó Perdona No tengo Netflix Vamos a hablar Vamos a hablar Del canon de Sonic Sí Y Che Sonic Acaba ya muñeco Exacto Se quedan charlando De Marvel y todo No no Porque no Oigan Y bueno Ahorita siendo Lo que regresa De juegos Del Hombre Araña ¿Qué tal? Pues miren Yo creo que es el momento De ir por los juguetes Ahorita regreso Ah ok Ok Es lo que dijo ella Este Este Ya vamos Mati ¿Te gustan los juegos Del Hombre Araña? Sabes que Yo Playstation 4 No tengo Yo chequeé En la Play 3 Y estuve a esto A esto De comprarme la Play 4 Solo para jugar El Spiderman Guau Voy a comprar la consola Solo para jugar ese juego Me termina yendo Para el lado de la Switch Este Pero todavía Si tengo como esa B Necesito jugar ese juego Porque lo más parecido Que yo jugué Fue el Spiderman 1 De Playstation 1 De tiempo atrás Que tiene Viste Que te puedes columpiar Toda la bola Y cuando vi lo que es esto Dije No Este Juego Pero bueno Estuve a esto A nada de decir Me compro la Play 4 Solo para jugar el Spiderman Y veo si fue Me gusta otro juego Pero a mi Lo de Spiderman Me encanta Si No Yo justo Esa fue una de las razones Justo Ahí esos De hecho David y yo Hace poquito Logramos terminar No Está muteado El DLC Más caro Que nos ha vendido La industria Porque no lo vendió A full price No Todavía estoy en este Está hermoso Yo también ya cumplí Mi Spiderman Y el Team Miles Perfecto Ah tú también los tienes Muy bien Lástima que no los tengo Allá afuera Pero Ahí está Y ya regresé Y no me voy a ir otra vez Y lo de los monos Que para mi si son algo Venom, Carlinch Y Spiderman Mis morir Ay están bien chidos Y ya bien puteados Desde que este se columpió Hasta con las nachas Ah no manches Si las nalgas No manches Y está bien aguado De que Es que estaban bien chidos Esos cuando éramos niños Estaban buenísimos Porque estaban bien articulados O sea Hasta el tórax Tenía esa articulación Para poder dar piruetas Y todo Los dedos Los dedos hacían esto Sí Sí Mira manita La manita El Gimme 5 Ah Tiene acá la línea Para doy Sí Sí, exacto Y lo doblaba Y los dos 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 Eran otra cosa No Yo justamente ahorita Me estaba acordando Porque De los juegos de Playstation Yo me acuerdo que jugué El de Spider-Man 2 Estas son mis niñas Yo tengo que hacer un video así pero de Sonic Exacto, exacto Debería Estoy teniendo muchas cosas de Sonic Con esto Y te he puesto Todas las dos Sí Guacal Pijama de Sonic Sí Pijama de Sonic Alguien me quiere comprar una pijama Va Ah no, Emma Emma Oye, gracias por la pijama Pero porque tiene un circulito atrás Ay no Venía así Tú no preguntes Así venía Solamente págame Parece mal recortado Oye, podría ser una genialidad Bueno Podría ser Sería una genialidad Siguiendo en el topic ¿Por qué odies, güey? En el año 2013 Por fin salió este El idiota Este de Darth Vader Y dije ¡Wow! ¡Qué increíble! No hizo nada Gracias No hizo nada Se tuvo un ladrillo con su mano Lo salvó Le pudo haber descalabrado a Spider-Man Sí, pudo haber descalabrado Pudo haber ensuciado el piso de Pete Debería ser más rápido Porque él tiene el tingling tingling shit Fíjate, eso sí, lo odié Odié que le digan la punzada O la cosita O esa cosa Pero tiene sentido Tiene sentido aráctido ¿Por qué no? No es una grosería Las películas lo mencionan Simplemente es como que Ah, me lo tengo Ya O bueno En mi sexto sentido Mis sentidos están desarrollados No lo sé No, la punzada Eso Es que Yo no me imagino en live action Con ese Oh no, mi sentido arácnido Si pájame, lo agarras Y se veía medio pedorrón, güey Mira, están peleando contra un alien del espacio Yo perfectamente les creería Que pueden tener un sentido arácnido No, claro Pero es como decirlo Bueno A mí no me molestó específicamente Pero sí también entiendo que sí Es como Ah, ¿por qué le dices la punzada? El tingling también no se ve tan chistoso El tingling El tingling El tingling Es que suena como Como un padre hablando con su hijo De No, y tienes cosas preservativas Porque si no puede quedar embarazada O algo así Mira las abejas Y las flores Las abejas Y las flores Un tema un poco este Así como Cabroso Como tabú Sí Ok ¿Qué pasó? Mario Ya La mencionaron para, viste Cuando lo saca Strange Y como que se quede flotando Y vuelve Ah, miren que fireman Les recuerdo que tiene este poder Que no se acordaban Que eso Exacto Porque nunca lo decimos Ah, eso se le ve padrísimo Sí Eso está chido Estaba pensando De que hubo mucho meme En lo que llegaba Mario Pero no se ha hablado De esa escena ¿Cuál? Ah, de la muerte de la tía Que nos quitaron A la tía Ah, yo dije Qué bueno Sí, bueno Ah, es que Es que David no estaba Creo que fue a traer algo Ah Pero sí Dijimos que Sí, que creo que De los mejores O sea, creo que A partir de ahí Tomé más en serio La película Porque no pensé Es que Realmente no pensé Que lo fueran a hacer O sea, realmente dije Sí Va a acabar todo bien Y bonito Ajá Y después fue como Ah, chinga Se atrevieron O sea, porque se levantó Como sin nada La audacia Y fue como Ah, pues Todo bien No, aparte de la escena Visualmente Cuando se ve que la atropella Sí, se ve que la atropella Sí, así Ay, cabrón No, yo en ese momento Dije No, mames Sí No se levanta de eso Cuando se levanta Dije Ah, ok Sí, es una película de Disney Pero cuando dice la frase Es como dijo Ya se condenó Sí, ya, se patateó Se patateó Ese fue un punto absoluto En el tiempo Ya, en el momento En el que lo dijo Es como ya Valió madre Tantas frases que habían Pudo haber dicho Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Carbón que nace torcido Pero no Tenía que decir Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Ahí se condenó Sí Se condenó Lo pudo haber cambiado Para no llevar Que no se la llevaran Si hubiera sido por mí Ajá Yo hubiera matado también A Tobey Maguire No Qué bueno Sí, ahí se vieron Ahí se vieron débiles Lo hubiera matado No hubiera matado mal Lo atravesaron Yo sí también ahí dije No, mi Tobey Hubiera sufrido mucho Pero Y no hubiera sufrido Así como desde Tony Stark Que también cuando me lo quitaron Ajá Lloré Ay, sí Primero cuando casi me lo quitan En este En la película anterior En ¿Cómo se llama? Civil War No, en la En la de Infinity War Infinity War Dije no manches Sí se va a morir Y no se muere Y dije oh ya Pero en la otra Ya fue con Sí claro Ya me habían dicho Que se nos iba a ir Pero Nunca iba a estar listo Pues es que hubiera estado bien Y no Pero porque Yo siento que hubiera Me ha sido una muerte Más épica ¿No? O sea Si vas a matar a Tobey Tendría que haber sido Con algún sacrificio muy cañón Ajá Y haberlo matado así Siento que O sea Hubiera estado bien Pero tampoco No, siento que habría sido Shock value O sea Lo habrías visto Y no mames Pero luego dirías ¿Y cómo? ¿Por qué lo mataste? No sé Ajá Porque en realidad Normalmente para demostrar Que el duende verde Es un hijo de la chingada No, para que ya dejen De estar chingado Contrégatelo de nuevo En una película Y ya lo maté Nadie está chingando Y la gente no quiere ver A Andrew Garfield Nadie quiere ver A Tobey Maguire Ya lo maté Ya lo maté Ya nadie lo quiere Y se murió fuera de este Fuera de su universo Entonces la regla Es que ya desaparece Para siempre También nunca terminaron De decir Cómo funcionaba ese pedo De que se traían A los villanos De otros universos Vivos Pues es que Tendríamos que asumir Que cuando los trajeron Los trajeron De varios puntos En el tiempo No, pues No, según esto Los trajeron Cuando murieron Lo trajeron A partir Del punto de su muerte En su último aliento De su muerte Ajá O sea que prácticamente Van a regresar a morir Y todo va a estar bien Pero está raro Porque hay personajes Como por ejemplo Sandman y Lagarto Que no murieron O sea Lagarto dice Oye Alguien sabe si me morí Porque Tal vez tenía cáncer Y fue su último aliento Y ya lo trajeron A lo mejor sí Lo llevaron Cuando alguien Lo iba a navajear Ahí en la cárcel Ya sabes Cómo son las cárceles De hecho ahí hay Un plot hole Porque se supone Que todos los que llevaron Ahí son los que sabían Que Peter era O sea Lagarto Sí se murió O sea Lagarto Sí se hizo Lo único que No justifican El por qué Es este Electro No, Electro también Se hizo chacarrón No, claro Pero Electro no sabía Que Peter era el Hombre Él nunca se entera Que Peter es el Hombre Araña Porque los teletransportaron Ah bueno Ahí es agujero Es un 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 agujero Mario sí sabe Cuéntanos de tu fanfic De Sonic con el Hombre Araña Está bien Eso suena bien chido Sonic va Sonic va tan rápido Que termina en el universo De Spider-Man Flashpoint ¿Cuál de todo? Hay mucho Spider-Man Nada de Ay que Yo que dije Ay que me dan burros En mi universo Nada wey Sale pinche Sonic ahí Sale Aquí hay furros Dice En el universo de Mario Hay furros O sea básicamente Mario no fue tan fan De la película Porque a la película De Spider-Man Le faltan furros Le faltó Sonic bebé Y a Tails por ahí Ahí tiene una carta En su escritorio Que dice Querido señor Feige Mi nombre es Mario Para la próxima película De Hombre Araña Me gustaría sugerir Lo siguiente Abre escena El erizo acelera En velocidad Hasta llegada A velocidades supersónicas Las esmeraldas del caos Lo potencian su poder Hasta que de pronto Un portal se abre Lo que lo transporta A la pelea final Donde él puede ayudar Y salvar Y entonces Si parece Si parece algo Que escribió Mario Y empieza a sonar Sonic boom Sonic boom Sonic boom Con la música de El mejor juego 3D de Sonic Con la música Que le ponían a A este güey Al rapidit de Marvel En las X-Men A este A Haku Xieber Ah ya Si el este Si el Debo admitir Mario Que es la cosa Más de fan De Sonic Que has dicho Eso tiene mucho sentido Yo ya vi La animación Completa Donde sale Pero estaría bueno Estaría bueno Sonic saves Spider-Man No we hope Eso estuvo bueno Si Si lo que es posible Con este Con el divertimento De Disney Yo creo que Que pudiera ser Eso posible David No Aquí Los tres En teoría Animamos Los tres No pero Mario Tiene más ganas De hacerlo Si No Que porque ya está Que porque ya está Harto de salir De fiesta Si No Todavía no Pero bueno Me dio la cabeza El punto es que O sea Está buena la película Pero si hay muchas cosas Que dije Ay lo hicieron por hacer Como que no Me he echado muchas ganas En algunas En algunas Cosas de la historia De la trama Como que les faltó ahí Un poco de coco O sea Echando un poco más de ganas Porque era como Muy emocionante Traer a los tres Spider-Mans Pero luego era como Pero como Hacemos bien Como que no No le echaron muchas ganas En esas cosas Pero me gustó La película ¿Y qué te gustaría ver Para el futuro Mario? También ya un poco Para ir cerrando Ay que maten a Toby Ahí cierran A Sonic Maten a Toby Ay que maten a Sonic Que maten a Sonic Este Me hubiera gustado Es que me hubiera gustado Que Tom Harris Se quedara ahí Que me hubiera hecho algo ahí Divertido Pero se me lo quitó Bien rápido Tal vez porque Él solamente hizo lo de Mario Fue a chilear E infestar Y ahí se fue Y se regresó a su casa Y ya Pero yo quería que fuera Y le partiera Partiendo la madre A Alguien 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 Hubiera llegado Hubiera Toma Listo Y se fue Y hubiera llegado A partir de la madre Joya Joya Pero nada más Y nada más Fue ese todo Un choncito Y se largó Y dejó su meco ahí O sea que asco Bueno me voy Pero dejo esto La propina señor Matar a ese mesero mexicano Por cierto Nada más Porque es lo que hace Se pega Le roba la vida Y se va yendo De Host en Host O sea que encuentre Otro de Dibro Entonces El men Cuya única chamba Era servir mojitos Valió verga Exacto Pero ¿Qué me gustaría ver? ¿Qué me gustaría ver? Bueno Un Spiderman Más maduro Que ya deje de decirle Señora a la gente Por favor Que ya sea más Sarcástico Que seas un groserito Tú Mario No significa que Los adores No seas cabrón Yo quiero Mi Spiderman Yo quiero Mi Spiderman Mamón Andrew Garfield Hice un excelente trabajo Como dice La escena De la navajita Esta La manera en que Se movía Como medio Cricoso Pero quizás Y el otro Le falta un poco más Es más actitud ¿No? Más actitud Lo siento muy como Sapeable Como un mocoso Como que podría ser El mejor amigo De Boba Fett Andale Y pues A ver Que pasa con la MJ Que es Mary Jane Es Michelle Michelle Jones Michelle Rodriguez ¿No? Michelle Rodriguez Michelle Jones Michelle Rodriguez Gutierritos 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 Y Y pues Si estoy muy La verdad Si estoy muy interesado En saber Vamos a hacer La pintura de este Spiderman Porque justamente Como dicen Fueron tres películas De origen Y ya Por fin Están poniendo Pantalones Al niño Entonces Vamos a Ok No sé Yo creo que Mati Mati O yo Ahora vamos a cerrar Con Mati Ok Entonces bueno Entonces yo Este Pues bueno Me gusta como acabó La verdad Me gusta como acabó Porque ya por fin Se ve que va a ser Un Spiderman Pues tal vez Más de mi agrado Entonces estoy emocionado Por todas las Historias Por así decir Las oscuras O maduras O un poquito Con más Un poquito más De no sé Drama Por así decirlo Pueden salir O sea Hay varios tomos De los cómics Que podrían adaptarse Perfectamente ahora Con este nuevo Spiderman Y que me gustaría ver O sea la verdad No espero nada Pero si estoy emocionado Por ver que hacen Solamente tengo miedo De que la vayan a quedar Pero espero Espero grandes cosas Y hay varios rumores Ahí digo No quiero decir Spoiler formal Y todas las cosas Pero a bailar No, no, no Hay varios rumores No, no Quieres que me vaya Lo único que quiero Que te quites Son los pantalones Solamente Hay varias cosas Que se rumoran Que sí pueden Que sí pueden aparecer No Bueno Y luego te agachas Y te inclinas Este Y Y estoy emocionado Por eso Por las cosas Que se pueden Este Crear con este Nuevo Spiderman Pero pues Este veremos Ahorita Lo Lo que espero Es que Hagan bien Su chamba Con la siguiente Flico de Spiderman Que sepa Cuando va a salir Espero que lo hagan bien Eso nada más Que la siguiente Película que hagan Ponga bien Las bases Para mínimo Otras dos Películas más Para que Acabe bien Su trilogía Y listo Lo bueno es que Con Morbius Vamos a ver Otra vez Una pellizcadita De qué es lo que Planea Sony La verdad es que sí Con Morbius Voy Es que Es que Es que Es que tiene De todo No espere Nada de Morbius No Hay rumores Que se Regrabaron Cosas Para incluir A cierta Persona Pero pues Ya veremos Si al final Es cierto Vamos a ver Que también Es una película Que se anunció Por ahí En el 2019 El primer trailer A inicio A inicio de pandemia Creo Antes de la pandemia Antes de la pandemia Ya se rumoraba Siento que va a ser Como un New Mutants Que la película Se retrasó tanto Va a ser como Como la película De Scarlet Witch Bueno de Scarlet Witch Digo de Scarlett Johansson De Black Widow O sea que Que está bien Pero tal vez llegó tarde Y aquí Tal vez llegó tarde Esa película En fase 2 Hubiera estado mejor Sí Antes de Endgame Habría estado buenísima Porque es junto Desde que aparece ¿Se repartirte? ¿Se repartirte? ¿Se repartirte? Pues sí Sí porque Yo creo que habría tenido Más impacto La muerte La muerte Sí porque Ya te la presentaron Individual O sea su peso Ya sería mayor Porque tiene su película Individual Pues bueno Ni modo Así pasaban las cosas Ajay ¿Y ustedes? Pues yo De cosas ¿O quieres decir Tú primero David? Pues sí Pues este también Soy breve en ese sentido Porque creo que ya Todo se ha dicho Este Pues ahorita Lo que más me emocionaría Seguiría Sería seguir viendo A Andrew En su línea Y a Y a Tom Holland En la En la del MSU En la suya También creo que puede dar Para otras Pues unas dos Tres peliculillas Antes de que Quiera Evolucionar O ascender Pero pues que todavía Todavía le veo mucho jugo A ambos Y creo que también Como fandom Podremos hacerlo real Así que usen el hashtag Revivan la trilogía De Garfield No el gato Porque todavía Van dos películas También Ah no manches Que quieren a A Garfield el gato Hagamos una tercera Cuarta Ah yo y él Le falta A huevo A huevo ¿Cómo? Donde salgan Los animalitos De la granja De Orson Y Wade Oye pero ¿Cómo acabarías Una película Después es que Me gustaría más Que acabara Como abierto O con un arco De villano cerrado Y ya Pero yo Si me gustaría ver Como otro intento Para hacer una buena pelea Venom Spider-Man Pero eso tendría Sería con Tom Es que yo creo que sería Con Tom Holland Y contra eso Yo siento que Andrew no le va a dar Yo siento que Andrew no pelearía Ajá y ese es el problema Porque yo no veo Al Tom Hardy De Sony Peleando contra Cualquier Spider-Man Porque lo veo demasiado bueno No lo veo enojándose Con Spider-Man Yo diría que veo Una razón real Para que esté enojado Si uno con el otro Si como que quiera Es que luego Luego se fueron a Ah es que Venom Es un antihéroe Entonces es como de Ah ok Entonces ahora Quien es el malo Entonces Ahí yo creo que Si es el problema Ajá En como marcar Ah se me ocurren Varias teorías Pero no Pero podría ser bueno Podría ser bueno O sea Hay una Pues es que está Está Madame Whed Y donde podría juntar A todos los Spider-Man Para pelear contra Los herederos Eso lo tiene Una super pelea Donde traigan Al Tom Hardy Que no es un Spider-Man Como tal Pero que lo traigan Como ayuda Para derrotar A los herederos Eso sería chido Es el vampiro De todos los herederos Es el vampiro Es el vampiro De todos los herederos Spider-Man No sé Está muy chido Está muy raro O sea Si estaría muy No estaría chido O sea Ver como una Un endgame De puro Spider-Man Estaría Estaría de huevo Aunque creo que Eso lo vería más Como en la saga De animada De Into the Spider-Man Pues yo creo que Ya va a pasar ¿No? Ya Se ve que Como Este nuevo de Spider-Man Va a ser parte 1 Y parte 2 O sea Nos van a lanzar La primera parte Este año Y va a estar buena Yo espero Que lo hagan chingos Me sorprendería Si saliera Tobia Pero animados Pero animados ¿No? Animados ¿Qué chido? Sería bastante Por eso sí Ahí sí diría Este chido De hecho En los cómics En los cómics Del Spider-Verse En algún momento Cuando están reclutando Los Spider-Man Sí se encuentra Se ve que están Los tres Andrew, Tommy Y Toby O sea Son como sus trajes Sus diseños Dicen Ah nosotros No nos van a meter ¿Verdad? Y nada más Porque se ve que Se los llevan Porque luego Hay como unas viñetas Donde te van enseñando Como referencias A ellos La neta Yo hace poco Estuve leyendo Los de Spider-Verse Bueno Bueno Sí el Spider-Verse Así se llama Todo el evento De hecho sale El del videojuego Sale el del videojuego Sale el del videojuego Porque tiene ¿Cuál de las dos caras? Yo creo que La primera La primerita Sí No de hecho Hay Bueno A mí Mi cambio favorito De Spider-Verse Es cuando sale Supaidaman El que era Como Tokosatsu Japonés Ah sí Porque él Cuando están peleando Contra los ¿Cómo se llamaban? Los vampiros estos Los precursores Los herederos Herederos Hay un momento En el que están peleando Todos Y como que Hay uno que está bien mamado Y dicen A mí ninguno de esos Me va a ganar Y sale El hombre araña Japonés Que tiene su Robot gigante Y le meten El regazo de su vida Y yo ¡A huevo! Salió Leopardón Chicada madre ¡A huevo! Es que Eso es lo chido Eso es lo chido De que De que Existe el multiverso Y pues De este Marvel lo está haciendo posible Y bueno Sobre todo Spider-Man Spider-Verse O sea Yo creo que ahí Puede haber de todo Y también Estoy Ahorita que la recordamos Estoy también muy emocionado Por esa película Sí Y va a hacer dos partes ¿No? Sí Va a hacer dos partes Sí Primero va a ser Obviamente la uno No sé cuándo va a salir ¿Va a salir este año? Sí Ya falta No falta No falta mucho Perfecto En verano En verano La fecha Exacto A ver Pues mientras tanto Me voy aventando yo ¿Qué me gustaría Del futuro? Yo personalmente Si quiero uno Ver que le den Una nueva oportunidad Para cerrar El arco de Andrew Garfield Aunque sea solo una película ¿Sabes? No necesito muchas de él Si se da la oportunidad Qué chido Pero yo nada más Quiero que cierre su arco Ver qué pasó Con ese hombre araña Que dejó de medir sus golpes Me gustaría ver qué pasa Y segundo En el MCU Me gustaría ver al hombre araña Pelear Contra Otro roster Que no haya No quiero verlo pelear Con su Doctor Octopus Con Pues no me gustaría Scorpio Craven Scorpio Scorpio El este Shocker Shocker Pero uno real Shocker es como Wannabe Electro Una vez que tienes Electro Shocker Es como Pues Electro Ya no lo tienes No va a salir Esta Ah bueno Octubre 7 ¿Cuándo? Octubre 7 Ok Octubre No tan en medio Ok Oye No va a salir Esta No va a salir La de La G3 No va a salir De Ah Dicen Black Cat Black Cat Dígate Ese me gustaría Porque Me encanta Que siempre Es la dinámica De ellos De que Los dos Se andan comiendo Entre ellos Pero La de la gente Te mamaste La que juega Matatena La que juega Matatena Bueno pero La película De Gambito También que Gambito Pobre Chandy Está tuya No puedo hacer Nada Nada Yo nada más Quiero ver eso Como Explotar Porque el hombre Tiene Es como Batman En ese sentido Tiene los mejores Villanos Tienen los mejores Villanos Y pues yo creo Que es el momento Porque no sabemos Cuando se va a acabar Como la era De las superhéroes En el cine Así de que Dejen de Dejen de ser Esta cosa gigantesca Por eso yo sé Que ahorita Marvel Quiere hacer Secret Wars Quiere hacer Secret Invasion Quiere como Aventar todo A las grandes cosas Porque se chance O sea Si no lo saco ahorita En veinte En quince años No sé si todavía Esto sea popular ¿No? Entonces Pues yo creo Que aprovechen Y me tardo Igual y esto se acaba ¿No? Y ya Sí ¿No? Yo creí que se iba a acabar Con Endgame Pero hombre Añadijo Sí, yo también Nos queda más Nos queda más Y la gente le mama Entonces vamos Vamos Y renoó todo Como muy rápido Porque como el hack Venía medio bajo Y de repente Con Spiderman Y con todo Que se está por venir Como que tiró todo el tablero Y dice Ah sí que pensaba Que esto terminó No señores Tenemos para diez años más Sí Sí, porque yo creo Que fácil se van a meter Otros diez años Van a decir Diez años más De películas Sí A ver Mati Tú ¿Qué es lo que esperas? Sí, a ver sí Mati Yo coincido Con muchas cosas Que dijeron todos ustedes Yo creo que Spiderman Está para sacarle Muchos jugos Me pasa de que no Como comentaba antes Todavía no sé Hacia cuál es El enemigo común A que van Para decir Bueno ya que sé Que el villano es este Pero sí siento Que Marvel Y Disney Logró llevar el concepto Y lo hizo muy bien El cómic al cine Vos tenés Una línea de cómic Otra línea de cómic Otro cómic Se juntan Se mezclan Podés leer este Podés leer aquello Se cruzan Y tenés la plataforma Digital Que vas a tener Series Series animadas Miniseries Dependés de lo que es El cine Así que para mí Ahora está en el momento En el que se viene Un aguje de muchas cosas Muchas miniseries Muchos cameos Muchos cruces Y capaz las películas Vayan Están y sacando Así que en ese sentido Creo que Llegó el concepto El cómic al cine De una manera muy copada Yo siento que Vamos a ver algo más De Andrew Capaz una o dos Porque en la película Se hace mucha referencia Vos sos sorprendente No sos el peor Eso que habla del pasado Que dejó de vivir sus golpes Se redime De lo que le pasó Con Gwen Stacy Hay muchos rumores De que ¿Qué puede ya pasar? La verdad que la química Que hacía Andrew Con esta chica Emma Stone Era muy buena Así que si se los lleva Pero a ver juntos Como pareja De superhéroes Que no es locura Eso para el lado De Andrew Y para el Marvel Creo que 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 Para explotar mucho Si coincido Que no quiero Los mismos villanos De antes De hecho En la película El cierre Se ven un montón De caminos De un montón De villanes Y bueno Si lo mostrate Es por algo O sea Traeme a A Mike Morales O sea Como villano Traeme a Mike Morales Y cruzámelo Con el Spider-Verse O sea Lleva a Tom A Tom Allá Y traeme a Mike Acá Y empezame Es clarito Yo creo que Capaz En Doctor Strange Vamos a darnos Una idea Un poco más concreta Pero por otro lado Está bueno Que no se sepa Hacia dónde se va Porque tiene infinitas Imposibilidades No es que es bueno Solo Thanos Y los que están Alrededor de Thanos O sea Como que es tan grande Todo Hay que ver Hacia dónde Ah pero yo creo Que el personaje Principal Arranca con Spider-Man Y esto termina Con Spider-Man Así como arrancó Con Iron-Man Y terminó Con Iron-Man Oh Buena Arranca con Spider-Man Y esto va a terminar Con Spider-Man Y hay que ver Si después De estos 10 años Traeme se va A ir a Desviando un poco Hacia 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 el cine El cine De videojuegos Porque es algo Que es súper O sea Hubo un momento Que fue boom Los zombies Ahora estamos En el auge De los superhéroes Y creo que después Ya se va a ir A lo que es videojuegos Que Tom Holland Ya empezó Maldito Lo que se viene Pero eso Ya vamos a tener 20 años más Pero yo creo Que va para eso Vamos a un cierre De Spider-Man Yo me imagino El nivel Que fue Infinity Game O sea If you want A lo mejor Nos cierran Con Spider-Verse Spider-Man Todo Que aparecen Todos Todos peleanan Contra todos Y que terminen Como quiera terminar Y quien sabe Ahora con todo Este multiverso Que pasas en cambio Según súper héroe Onda Vuelve Tunistar Vuelve Hospital América Pero creo Que está empezando A abrir la puerta Hacia una locura Que mi miedo Era típica Que pasó con Game of Thrones Nos veíamos Hacia donde iba Hay un hype Muy grande Y te mostró Las cosas Que te las compro Pero no me gustó Como me las contaste O sea Yo te compro Lo que le pasa a Khaleesi O sea El concepto De que le pasa a Khaleesi Y lo que le pasa a Khaleesi O sea Porque no quiero Tener spoiler Pero bueno O sea Se vale Y además Aquí odiamos Todo el mundo Todo el mundo La vio Hasta Khaleesi A manos de Jon Snow Es un concepto Hermoso Ya me la muestra Es así Clava el puño Dale O sea Eso es lo que O sea Para mí como que Entonces yo tengo Como ese miedo Pero siento que Marvel Está haciendo las cosas bien Por algo rompe taquilla Y si me gustaría Esto ya Volando un poquito más Siento que DC Viene muy atrasado Por eso es que va a reiniciar A todos O sea Hubiese estado bueno Que arranquen en paralelo Pero si ustedes vieron Algunas películas Algunas series Hay como que están empezándose A cruzar superhéroes No sé si Eternals Yo amo Amo Si me haces una película What if Y me cruzas a Batman Con Spiderman Yo voy Y me la compro De hecho hay una Donde se mezclan Más en los cómics Y todo se arregla con dinero Bueno hagamos así Así se hizo en su momento Para los cómics Fueron tratos de dinero Y se logró Ajá Sí como Dark Cloud Que era la fusión De Wolverine y Batman O sea Si había cosas Chidas ¿Sí? Pero hay viste como que En Eterna se menciona Creo que se menciona A Superman A Superman Sí Creo que sí Un meme De Flash Donde se ve el nombre De Peter Parker Ben Parker Flashpoint También el libro De Flash Thompson Un pequeño Y vieron que estas Empresas van ya Cuando empiezan las cosas Las empiezan Las piensan Mucho más allá Yo creo que cuando Vine y compro Marvel Está apuntando Lo que está pasando hoy Que hagamos películas Hagamos series Hagamos dibujos Hagamos ilustraciones Y que se mezclen Todos con todo Y llevarlo que es un combi Hoy lees Un cómic Que tenés este Lees otro cómic El famoso transmedia O sea Llevar tu historia O tu universo A diferentes plataformas Y que todas Cuenten una misma historia O sea Eso está chido Y que si Sony Quiere tener su Spider-Man Que tenga su Spider-Man Nosotros tenemos Nuestro Spider-Man Y si queremos Lo juntamos Hace una película Una serie Un camino Y sigue Pero eso Tengo miedo Cómo se va a contar Todo Porque si Debo confesar Que con Infinity War No me gustó Con Barrancote Compro el cierre El comienzo Debobera pasado Todo eso Viste Medio Terminó muy Muy crudo Lo anterior Pero bueno Habrán tenido Sus motivos Para llevarlo Si Pero bueno Es que mientras Mientras más masivo Sea algo Más Más digerible Tiene que ser Entonces Como esto está Unido tan masivo Todo el mundo Tiene que entender Lo que está pasando Entonces por lo tanto Las historias Tienen que ser cada vez Más simples Entonces Va a pasar Por una reducción En cuanto a No sé A contenido A A A Como se puede decir Como Como sustento En la historia O sea No hacerlo tan enredada No poner tanto drama Va a ser más digerible Más Sintético Por así decirlo Más Porque pues es masivo Entonces Bueno espero que Como no me la cuenten No me la cuenten Tan mal Y me divierta Porque si está cañón Mientras más masivo Más simple Si Que tenga más ganas De verlas Más de una vez Si Pues Así que bueno Pues cerramos Así con esto Exacto Ya veremos Que pasan Del futuro Si Si Todas las gracias A Mati Por haber aguantado Esta jornada Muchas gracias Mati Vayan Porque el lunes De la mañana Y ya Que tenía Que chambiar Pero nos dio Un rato Vayan a seguirlo En los Twitch Que ahí es donde Hace sus streamings Pues casi diario ¿Verdad? ¿O tienes horarios específicos? No No tengo horarios Este año dije Me voy a poner con horarios Voy a intentar Prender Tres veces en la semana Sí Vamos a ver Si me organizo Domingos Porque me pasa eso O sea La celda manía No se pasa sola Son juegos de 50 40 horas Y me ha pasado Por un mes Por tema de trabajo Entonces Tres días De tal hora A tal hora Me pongo Y después Se puede agradar Se agranda Y aparte Porque es una tarea Titánica Que estás haciendo Que es Tu biblia Tu biblia De cómo pasar Los celdas Está cañón Yo cuando vi Que estás haciendo eso No mancha Está precioso Está increíble La verdad ¿Cómo vas? La famosa Vengo atrasado Mira Mario Tiene también una lista No, yo he visto Ese cuaderno Ufa Es que no manches La verdad Deberías escanearlo Y yo creo que Venderlo Como NFT Sí Como el Meple La idea es Vamos a ir mostrando Un poquito El avance De la bitácora En Instagram Que este año También quiero meter Lo que sí Instagram Contar un poco También de ahí Y lo que va a estar buena Es que pone Que la celda manía Tarde tres años En terminarla Me va a quedar esto Como recuerdo El día de mañana Cuando yo hubiera agarrado Otro juego Me va a quedar acá Todos los secretos Entonces tener un recuerdo físico De todo esto virtual Que estoy haciendo Uf, qué bonito Y de paso Me sirve para dibujar Mejorar Va, va, va Va, va Va a estar lindo Va a estar lindo Por eso es que tengo que ponerme Listo Este año Tres días por semana Aunque sean dos horas No importa Tres días por semana Después se me va a ir acomodando Las cosas Y voy a ir prendiendo más seguido Pero esa es la La tarea esa Y no chicos Por favor El placer es mío Y si le robo Diez minutitos Para siempre que los veo Si los digo Pero la verdad que Lo que ustedes hacen Es una locura Me encanta Me encanta el concepto De ese homenoide De que son Otros chavos Que se juntan Y charlan Y pueden pasar de todo Yo siempre que me paso por allá Me cago de risa La paso bien Y es uno de los Mejores canales De todo Twitch Que conozco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Sigamos Sí Justo porque Posta el concepto Que ustedes están teniendo Así como Marvel Tiene el concepto De llevar el cómic al cine El concepto Que ustedes tienen De somos cuatro personas Extremeamos desde un mismo lugar O sea, nos reunimos acá a jugar Nos reunimos acá a dibujar Nos reunimos acá a charlar Nos reunimos acá a reunirnos Es re lindo En un mundo que Desde la pandemia Va a una virtualidad Más presente Tienen un solo lugar Que según Un solo lugar Me encanta Me encanta ese concepto Es un canal Donde tenés de todo Charlan, juegan Hacen informes No son el típico canal De bueno Vamos a jugar Que está bueno Ustedes van a encontrar Un poco más de vuelta De tuerca Y me fascina De momento uno Que entendí el concepto Me enloqueció Dije esto también He visto muchos canales Que han intentado Seguramente ustedes hacen Pero se quedan A mitad de camino Y yo veo que ustedes Lo están llevando re bien Así que sigan Y como todo proceso A veces los caminos Empiezan a torcer Pero cuando pasa eso Es porque las cosas Están yendo bien Porque si todo proyecto Va bien De momento uno De momento cero Es porque cada vez Está fallando Entonces Si se tuve de todo Ustedes sigan Que significa que va todo bien Y me encanta La verdad que lo que hacen Me encanta Me fascina Y es para todos los rubros Es una locura Lo que hacen Y encima lo veo Cuando streamean Cuando suben un video en YouTube Cuando hacen un meme Cuando se juntan Xenomenoide está Mientras estén Ustedes Donde sea De manera virtual O física Xenomenoide está Es el mismo Es el mismo que estoy mirando Ahora mismo papá Se dice el de los ancianos Es el de los ancianos Es el de los ancianos Vamos a seguir jugando Pinchas Sonic Generizo Hola chicos Bienvenidos Vamos a jugar Sonic Con Lich 3 Vamos a jugar Sonic Con Lich Bueno Vamos a dibujar Cuarta vez al blasto Y ya casi Vamos a acabarlo Esta vez Vamos a volver A ver si ahora A ver si ahora Si logro ganar Ese Nuzlocke Ah se ven Que me va a morir Cuarto jugando Sonic Y no pienso Retractar Y un fin del canal Porque entre Lo que le pasó A Javi con el Nuz Lo que pasó A David con el Cyberstate Chicos Hagan un Reset Es que a lo mejor Ahorita hablamos Offline Pero Tragedia en Banjo Después de que se fue Mario Tragedia Tal vez es un punto De inflexión Un punto cero Es el punto de inflexión Del que hablaba Mati Es porque Vamos bien amigos ¿Qué pasó? Así que Si quieren enterarse Vayan a ver el refrito En Twitch En el canal de Xenomenoide Vayan a ver el canal de Twitch Del MatiGuy Para que sigan esa Zeldamanía Y Mario Que sigue Nos vamos a el siguiente episodio De Cero Show Donde tal vez Solo tal vez Los tres Spiderman Aparezcan en tu cuarto Y te hagan Un pasaje complicado Y es Pero solo tal vez Los tres Borren en la conciencia colectiva Que perdimos En el Nuzlocke Lo que pasa en Valle Si esperemos eso Esperemos eso No, no, no